Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Orozco de profesororosco.com. Me alegra informarte que hoy iniciaremos un curso de inglés desde cero y espero puedas terminarlo de principio a fin para que le comentes a todos los que conozcas que quieren aprender inglés. Me apoyarías mucho si compartes el video en tus redes sociales y entre tus familiares y amigos. Si ya miraste el tiempo del video, no te preocupes. Lo bueno de que sea un video es que lo puedes pausar cuando te sientas algo cansado y después lo sigues mirando para que logres aprender el inglés de una manera fácil y práctica. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te notifiquen cada vez que salga el siguiente módulo. Ahora sí, sin más que decir y si estás listo o lista para hablar inglés hoy mismo, comencemos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su clase de inglés, a su clase número uno de inglés esencial. Este es el capítulo número uno y lo que vamos a estar aprendiendo hoy y en particular, vamos a estar aprendiendo dos cosas. Vamos a aprender a dar nuestra información personal, que viene siendo personal information, y vamos a aprender cómo presentarnos con las personas cuando las conocemos por primera vez, que esto es meeting people. Y en nuestra lección vamos a empezar viendo un vocabulary preview, que es un vocabulario de inicio de unidad que tenemos que practicar antes de abordar la unidad para poder entender. Y en la primera parte vamos a estar viendo lo que viene siendo el abecedario. Por ejemplo, en el número uno que tenemos aquí, viene siendo el alfabet, esto quiere decir abecedario, ¿ok? Y el abecedario pues es A, B, C, etc. Y en el número dos, que este es el vocabulario introductorio, son lo que son los números, los numbers, son los números, este es el vocabulario número dos. En el vocabulario número tres, vamos a tener lo que es el nombre, como pueden ver aquí el nombre, el número tres es el nombre, name, en este caso el mío es Andrés. En el número cuatro, tenemos address, que es dirección. Y en el número cinco, tenemos lo que es el telephone number, es el número telefónico, se dice telephone number, o también se puede decir phone number. ¿Para qué ocupamos nosotros aprender el abecedario? El abecedario es importante porque normalmente lo utilizamos para deletrear nuestros nombres o apellidos, o nombres de calles, etc. En realidad no tiene otra utilidad en el idioma inglés el abecedario. A diferencia del español, en el español podemos formar sonidos de sílaba conectando, por ejemplo, una consonante de una vocal. Por cierto, para los que no, para los que desconocen qué es una vocal y una consonante, bueno, las vocales sabemos que es A, E, I, O, I, U. Estas que están aquí las conocemos como las vocales. Y el resto de las letras son las consonantes. En español, por ejemplo, si juntamos la letra C con la letra A suena K, ¿ok? En español es como funciona, pero en inglés no. Si en inglés junto la C que se pronuncia C y la letra A que se pronuncia A, yo no puedo formar un sonido de sílaba. Por esa razón mencionaba que en realidad el abecedario en el idioma inglés únicamente nos sirve para deletrear nombres. Por ejemplo, mi nombre yo lo deletrearía de la siguiente manera. Yo diría A, N, D, R, E, S. Ahora tenemos que grabarnos principalmente el abecedario para poder hacer esas deletreadas. En este caso, usted escuche el abecedario cuantas veces le sea necesaria hasta que lo memorice en su totalidad. O si quiere avanzar un poco más rápido, basta con que memorice su nombre y su apellido, cómo se pronuncian. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se pronuncia el abecedario en el idioma inglés. Yo le voy a pedir por favor que escuche y repita. Va a empezar con la letra A. Entonces, cuando usted escuche A, usted repita A y etc. Bueno, vamos a escucharlo. A. Repítalo. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. R. S. T. U. V. W. W. X. Y. Z. Como pudimos ver, ese es el sonido del abecedario. Usted puede regresar el video e iniciarlo de donde empieza el abecedario. Recuerde repetirlo cuantas veces sea necesaria hasta que su pronunciación se asimile al audio. Después puede practicarlo de manera vertical. Por ejemplo, pronunciando la columna que tenemos aquí. Diciendo A, H, O, V. Después así. V, I, P, W. Bien, ahora vamos a ver lo que son los numbers. ¿Ok? Vamos a ver los numbers. Vamos a aprenderlos del 0 al 10. Recuerde escuchar y repetir en voz alta para que vaya acostumbrando sus cuerdas vocales a pronunciar adecuadamente. Bueno, escuchemos los números. 0. 1. Repítalo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien. Bien hecho. Ahora vamos a ver el número 3 que viene siendo name. Es el nombre. La persona. Vamos a escuchar y repetir, por favor. 3. Name. 4. Address. 5. Telephone number. Bien, entonces recordemos el 3. Name. Quiere decir nombre. Por ejemplo, my name is Andrés. What's your name? Mi nombre es Andrés. ¿Cuál es su nombre? O cuál es tu nombre? Tenemos address, que quiere decir dirección. Y una vez que se aprenda los números, usted ya va a poder dar su dirección. Por ejemplo, si yo le pregunto, what's your address? Usted diría 2, 3, 5. Y el nombre de su calle, por ejemplo, Loma Bonita Street. Una observación que debemos hacer en el idioma inglés. Decimos la palabra calle al final, que viene siendo street. Si fuera avenida, decimos avenue. Si fuera boulevard, decimos boulevard, etc. Por ejemplo, yo puedo decir que my address is, mi dirección es, 2, 3, 5. Y puedo decir Puerto Lisboa Street. En español lo que hacemos es que decimos mi calle es Puerto Lisboa. Y al principio decimos calle Puerto Lisboa. En español siempre la palabra calle es en el inicio, mientras que en inglés es al final. Si fuera por ejemplo avenida, diríamos my address address is, mi dirección es, 2, 3, 5, Revolución Avenue. Ok. Bueno, continuamos. El telephone number, recuerda, es el número telefónico. Podemos también decir phone number, que es lo más común. Continuemos. En la parte de aquí de arriba, donde dice what's your name, quiere decir cuál es tu nombre. Ok. Entonces, si vemos aquí, vamos a practicar cuatro preguntas. Esas preguntas son, la primera es what's your name, a la cual respondemos nosotros diciendo my name is. Cuando usted responda a la pregunta what's your name, pegue el sonido name con el sonido is y diga name is. Usted diría algo como my name is Joel, my name is Marta, my name is Jorge, etc. Ok. A ver, vamos a ver, yo le voy a preguntar y usted responda diciendo my name is. Ok. ¿Listo? What's your name? Bien hecho. Nuestra segunda pregunta es what's your address? What's your address? A esto vamos a responder my address is. Y aquí pegamos el sonido address, el sonido ese del final, con i si decimos addresses, my address is, y luego el número, 235 Main Street. Recuerde que la palabra main resulta ser el nombre de la calle. Ok. Y si observamos, la siguiente pregunta es, what's your phone number? Respondemos, my phone number is, y decimos, dictamos nuestro número telefónico con los números. En español estamos acostumbrados a que decimos dígitos de dos en dos. Por ejemplo, mi teléfono es el 33, 35, 98, 19, 60. Mientras que en inglés solo lo hacemos de dígito en dígito. Por ejemplo, en el caso de mi teléfono, que si fuera este, yo diría algo como, my phone number is, 7, 4, 1, 8, 9, 0, 6. Por cierto, el número 0, que se dice 0, en realidad, en lo común en el inglés es popular, decimos O, como si fuera la letra O del abecedario. Así que diríamos algo como, my phone number is, 7, 4, 1, 8, 9, 0, 6. Ok. Ahora vamos a ver la última pregunta, y dice, where are you from? Repita conmigo, where are you from? Nuevamente, where are you from? Una vez más, un poquito más fluido. Where are you from? Esto quiere decir, de dónde eres. Nuestra respuesta siempre va a ser, diciendo, I'm from, I'm from, decimos la ciudad, y luego la palabra city. En este caso, dice, I'm from Mexico City. Mexico City quiere decir, ciudad de México. Si quisiéramos decir que soy de la ciudad de Guadalajara, diríamos, I'm from Guadalajara City. Recuerde que no puede decir nomás, I'm Mexico City. Tiene que agregar la palabra, from, I'm from, Mexico City. Ok. Bien, pues entonces vamos a repasar las preguntas. Yo le voy a hacer la pregunta, usted trate de responder. En el de la dirección, si no ha memorizado los números, no se preocupe, ok. Vamos a responder la primera. What's your name? Una vez más, responda en voz alta. What's your name? What's your name? What's your name? Recuerde, su respuesta es, my name is, y su nombre. Si no ha memorizado el vocabulario, yo le sugiero que regrese a ver el vocabulario de introducción que mencionaba. El vocabulario fue, name, fue address, fue phone number. Estas tres palabras las aprendimos en el inicio de unidad, y aprendimos también el abecedario, y aprendimos los números. A excepción de la última pregunta, que es, where are you from? Que quiere decir de donde eres. Y recuerde que a la pregunta, where are you from? Siempre va a responder diciendo, I'm from, y su ciudad, más la palabra, city. Ok. Bueno, continuemos. Aquí, como puede ver en esta parte de abajo, tenemos un ejercicio escrito. Usted puede hacerlo en un cuaderno. Puede escribir la pregunta, what's your name? Usted le escribe, my name is, y su nombre. Que por cierto, lo que dice aquí, answer these questions, quiere decir, responda, answer, quiere decir, responda, these, quiere decir, estas, questions, preguntas. Responda estas preguntas. What's your name? Puede escribirlo usted en su cuaderno, y ponga nuevamente, my name is, su nombre. What's your address? Y recordemos que what's your, quiere decir, cuál es, cuál es tú, seguido del complemento, que es el vocabulario que aprendimos. Aquí vemos que en todas dice, what's your, what's your. Entonces, what's your, quiere decir, cuál es tú, o cuál es su. Cualquiera de las dos traducciones, sería correcto. Bien, vamos a escuchar, vamos escuchando ahora, el sonido nativo, que tendrían las preguntas. Recordemos, vamos a ver de what's your name, en adelante, ok. What's your name? My name is Maria. What's your address? My address is 235 Main Street. What's your phone number? My phone number is 741-8906. Where are you from? I'm from Mexico City. Lo que acaba de escuchar, es el sonido nativo. Vamos a ver mi pronunciación de la pronunciación nativa. Yo voy a preguntar y responder, para que escuche la diferencia. What's your name? My name is Maria. What's your address? My address is 235 Main Street. What's your phone number? My phone number is 741-8906. Where are you from? I'm from Mexico City. Escuchemos una vez más. What's your name? My name is Maria. What's your address? My address is 235 Main Street. What's your phone number? My phone number is 741-8906. Where are you from? I'm from Mexico City. Bien, ya pudimos ver la diferencia. Recordemos procurar siempre pronunciar lo más cercano posible al audio. Si en la primera o segunda o tercera, no sonamos lo más cercano al audio, pues hay que repetir las veces que sean necesarias, hasta que nuestra pronunciación se asimile al audio. Una vez que haga este ejercicio escrito, si usted está estudiando con alguien más, puede aprovechar para practicar diciendo What's your name? Haciendo preguntas y respuestas. Puede empezar primero usted haciendo las preguntas. Y después intercambian. Bien, ahora vamos a ver, aquí tenemos otro ejercicio, que es aquí, vamos a ver lo que significa la parte de aquí arriba. Ok. Dice, interview a famous person. Dice, entrevista a una persona famosa. Make up addresses. Inventa direcciones. Phone numbers. Números telefónicos. En cities. Y ciudades. Use your imagination. Usa tu imaginación. Practice with another student. Practica con otro estudiante. Then present your role play to the class. Y después dice que presente su práctica en clase. En este caso, si lo está haciendo de manera particular, pues no va a ser necesario que presente algo. Usted puede practicar preguntas y respuestas solo. Ahora, cuando usted esté haciendo esta práctica de conversación con otra persona, que sería lo más conveniente que podamos practicar con otra persona. Usted agarra un cuaderno y una pluma o lápiz y usted le va a estar haciendo las preguntas. Para esto pueden inventarse ustedes las respuestas. Por ejemplo, cuando usted le pregunte a la persona, what's your name, la persona puede decir, my name is, y puedo decir, por ejemplo, Brad Pitt, o William Levy, o Jorge Ramos, quien usted quiera. Y continúa haciendo la pregunta, what's your address? Y usted inventaría, my address is, inventa toda esta información. Esta es una práctica de conversación oral. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos otro vocabulario. Vamos a observarlo. El vocabulario que tenemos aquí dice, a famous actor. Esto quiere decir, un actor famoso. Nuevamente vemos que en el idioma inglés, ponemos por ejemplo, actor, lo estamos poniendo al final, y famoso, antes de la palabra actor. En español decimos, un actor famoso, en inglés decimos, un famoso actor. A famous actor. Repita conmigo. A famous actor. Nuevamente, a famous actor. Una vez más. A famous actor. Recuerde, recuerde la importancia de practicar o repetir en voz alta, para que vaya acostumbrando a sus cuerdas vocales a pronunciar de manera adecuada. Vemos el segundo vocabulario, que viene siendo, a famous actress. Repita conmigo. A famous actress. Quiere decir, una actriz famosa. Repita una vez más. A famous actress. Una artista famosa. Vamos a ver, otro más de vocabulario. Y este es, a famous athlete. Repita conmigo. A famous athlete. La palabra athlete, es A-T-L, athlete. Ok, a famous athlete. Bien, y por último, tenemos, the president. El presidente. The president. Aquí dice, the president of your country. El presidente de tu país. Ok, ese es otro vocabulario. Recuerde, si se le está haciendo mucha información, puede apuntarla. Incluso puede escribir la pronunciación y practicarla unas cuantas veces hasta que lo memorice. Ahora, la parte que vamos a ver, es lo que habíamos visto en el inicio, que íbamos a aprender a meeting people. En la primera parte, ya vimos cómo dar nuestra información personal, que es personal information. Ahora, vamos a ver cómo le hacemos cuando nos presentamos. Lo que dice aquí, how to say it, esto quiere decir cómo se dice. How to say it. Cómo se dice. Ok, meeting people, cuando nos presentamos con las personas. Ok, ahora vamos a ver cómo es que lo hacen cuando se presentan las personas. Empezamos diciendo, hello. Podemos utilizar tanto hello como la palabra hi. Cualquiera de estas dos abren una conversación. La diferencia es que la palabra hello es formal, mientras que la palabra hi es más convencional. Ok, vamos a ver nuevamente. Dice, hello, my name is Peter Lois. Dice, hola, mi nombre es Peter Lois. A esto responde, hi, hola. I'm Nancy Lee. La diferencia de aquí, my name is, quiere decir mi nombre es, mientras que I'm, quiere decir soy. Así que cuando se presenta, usted puede decir, my name is Andrés. Por ejemplo, mi nombre es Andrés. O puede decir, I'm Andrés. Soy Andrés. Ok. Continuemos. Hello, my name is Peter Lois. Hi, I'm Nancy Lee. Nice to meet you. La palabra, nice to meet you, quiere decir, gusto en conocerte. Repita conmigo. Nice to meet you. Nice to. Nice to. Nice to meet you. Repítalo. Nice to meet you. A esto respondemos con la misma expresión, acepción que agregamos la palabra to, al final, como ven aquí. Cuando decimos, nice to meet you, quiere decir, gusto en conocerte o gusto en conocerle. Y si yo digo, nice to meet you too, quiere decir, el gusto es mío. Así que cuando le agreguen la palabra to, el nice to meet you, quiere decir, el gusto es mío. Ya no quiere decir, gusto en conocerte, para que tome nota. Ok. Entonces, nice to meet you, quiere decir, gusto en conocerte. Nice to meet you too. Gusto en conocerte, perdón, el gusto es mío. Vamos a repetir una vez más. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Nice to meet you too. El gusto es mío. Repita. Nice to meet you too. Bien hecho. Ahora, recuerde que si usted está practicando con alguien, aquí dice, Practice conversations with other students. Practique conversaciones con otros alumnos. Así que si usted está estudiando con alguien más, por favor, practique unos cinco minutos la conversación modelo. Por ejemplo, puede empezar usted diciendo, Hello, my name is Oscar. Hi, I'm Jorge. Nice to meet you. Nice to meet you too. Y después intercambian rol. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver, aquí tenemos unas lecturas cortas en respecto a lo que hemos aprendido hasta el momento. La palabra readings quiere decir lecturas. Y como observamos el título es, What's your name? Recordemos que estuvimos practicando personal information, información personal. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, en la primera pequeña lectura. Dice, My name is David Carter. I'm American. I'm from San Francisco. Ahora, vamos a observar esta parte de aquí. Quiero mencionarles. Entonces, cuando decimos, I'm American, esto quiere decir, soy americano. Si usted quita la palabra American y dice Mexican, esto quiere decir, soy mexicano. Y recordemos que la palabra I'm from quiere decir, soy de. Ok, entonces, usted dígame, ¿qué significa My name is David Carter? ¿Y qué significa I'm American? ¿Y qué significa I'm from San Francisco? Otra observación que me gustaría denotar aquí es la siguiente. Cuando decimos, I'm, que esta se pronuncia, I'm. Ok, vamos a... Caray, permítanme en un segundo, perdón por eso. Bien, perdón por eso. Ahora vamos a escuchar la pronunciación nativa. Ok. Escuchemos. Escuchemos la pronunciación nativa. Mi nombre es David Carter. Soy American. Soy de San Francisco. Mi nombre es Mrs. Grant. Mi nombre es 549-2376. Mi nombre es Ms. Martínez. Mi teléfono número es 213-694-5555. Mi fax número es 213-694-5557. Mi nombre es Peter Black. Mi nombre es 378 Main Street, Waterville, Florida. Mi nombre es 921-DCG. Mi nombre es Susan Miller. Mi nombre es 4B. Mi nombre es Mr. Santini. Mi nombre es Mr. Santini. Mi nombre es TeacherJoe at WorldNet.com. Mi nombre es William Chen. Mi adresa es 294 River Street, Brooklyn, Nueva York. Mi número de teléfono es 469-7750. Mi número de seguridad social es 044-35-9862. Bien hecho, como pudieron escuchar, fue la pronunciación nativa. Y vamos a ver algunos vocabularios que tenemos aquí presentes. Algo de lo que quería mencionar hace unos momentos es al respecto de la pronunciación que tenemos aquí cuando decimos I'm, en la palabra I'm, que viene siendo esta de aquí. Esta se pronuncia diciendo así. Así. I'm. Ok, porque muchas veces nomás dicen I. Asegúrese de que suene la M. Diciendo I'm. Ok. Bueno, vamos a ver algunos vocabularios que tenemos aquí en esta unidad. Vamos a verlos. Habíamos visto que al decir I'm, más la palabra, más su nacionalidad, puede ser American, o Mexican, o puertorriqueña, etc. Ustedes nomás dicen I'm. Y vamos a ver. La pronunciación de Mrs. M-R-S quiere decir señora. Grant es el apellido. Entonces, el título de la persona es el Mrs. Por ejemplo, para los varones decimos Mr., que quiere decir señor, por ejemplo, señor Orozco. En inglés, cuando utilizamos los títulos, estos van seguidos del apellido, nunca del nombre. Al menos que mencione el nombre y el apellido. Por ejemplo, I'm Mr. Orozco. O puedo decir I'm Mr. Andrés Orozco. Pero no diga Mr. Andrés, porque es incorrecto en el idioma inglés. Ok. Entonces, si observamos aquí, Mrs. quiere decir señora. Vamos a ver también otra, que también quiere decir señora. En caso de que no se alcance a distinguir aquí, vamos a ver cómo es Mrs. 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 es el M-R-S. Así se escribe y se pronuncia diciendo Mrs. Ok. Esto quiere decir señora, Mrs. Bien. Vamos a ver la que sigue. Tenemos aquí la Miss. Miss también quiere decir señora y en sonido también puede ser señorita, pero señorita se escribe diferente. Así que my name is Miss Martínez. Esto quiere decir mi nombre es la señora Martínez. Otra observación que debemos hacer, por ejemplo, es que en español sería la señora Martínez, y en inglés la palabra la señora, en la palabra la, no se pone. Así que si usted quiere decir la señora Orozco, basta con que diga Miss Orozco. No le antecede a la palabra Miss ninguna otra palabra. Entonces, si observamos nuevamente, vamos a ver que la palabra Mrs. es señora, al igual que la palabra mes. Esta se pronuncia diciendo mes. Ambas significan señora. De una vez vamos a ver cómo se escribe señorita. La palabra señorita se escribe de la siguiente manera, y se pronuncia tal cual, Miss. Por eso les mencionaba que tanto Miss, con MS, que es señora, o Miss, que quiere decir señorita, suenan igual. Ahora, en inglés tenemos tres títulos para las mujeres, mientras que para el varón, solo tenemos uno, sea soltero o casado. No más es Mr. Mister es señor, sea soltero o casado. Continuemos viendo el vocabulario adicional que apareció en la unidad. Apareció el fax. Number. Repita conmigo. Fax number. Una vez más. Fax number. El fax number quiere decir número de fax. Ok. Continuemos. Aquí tenemos, vamos a ver, my name is Peter Black, my address is 378 Main Street, Waterbill, Florida. Aquí el Waterbill es el nombre de una ciudad, mientras que Florida es el estado. Por ejemplo, cuando decimos Guadalajara, Jalisco, Guadalajara es la ciudad y Jalisco el estado. Así que Waterbill quiere decir, o es el nombre directo de la ciudad. Este pues no tiene traducción en realidad, ya que esa ciudad se llama así. Y por ejemplo, nosotros vamos a Estados Unidos y vamos a decir que somos de Guadalajara. Ahora no vamos a intentar traducir la palabra Guadalajara. Ok. Aquí tenemos un nuevo vocabulario que es License Number. License. Repita conmigo. License. La palabra License Number quiere decir número de licencia. My License Number is, mi número de licencia es, y los números de licencia comúnmente van, llevan tantos números como letras. Aquí es donde empezamos a darle utilidad al abecedario. Por ejemplo, en el caso de aquí es 921VCG. Ok. Vamos a ver otra palabra nueva de esta unidad, que es la palabra Apartment Number. Apartment quiere decir departamento. Ok. Repita conmigo. Apartment. Nuevamente, Apartment. Eso quiere decir departamento. O, si le agrego Number, Apartment Number es número de departamento. Y nuevamente, observamos que Number va después de la palabra Apartment. En español sería mi número, que sería primero esta parte, mi número de departamento, mientras que en inglés, mi departamento número. Ok. Ok. Vamos a ver. Tenemos aquí nuevamente otro vocabulario nuevo, que es el Email Address. El Email Address quiere decir correo electrónico. Pero, en la pronunciación, quiero que observe cómo pego el sonido L de Mel con la palabra A y digo I-Me-O-La. Repita conmigo. I-Me-O-La. Nuevamente. I-Me-O-La. Una vez más. I-Me-O-La. Ahora todo junto. I-Me-O-La-Tres. Nuevamente. I-Me-O-La-Tres. Una vez más. I-Me-O-La-Tres. Ahora todo junto. Vamos a decir. I-Me-O-La-Tres. I-Me-O-La-Tres. Repítalo. I-Me-O-La-Tres. En la actualidad es muy común que debemos nuestro correo electrónico para muchas situaciones. Ok. Ahora vamos a ver cómo respondemos nosotros a lo del correo electrónico. Ok. Observemos. El correo electrónico que presentan aquí es Teacher Joe. En el caso de usted, pues, puede ser Orozco 51, etc. Pero la arroba se pronuncia at. Aquí entonces es Teacher Joe at WorldNet. Y el punto com se pronuncia dot com. Ok. Vamos a ver cómo es que se pronuncian estas de aquí. El punto com se pronuncia dot com. Pronuncie dot com. Nuevamente dot com. Una vez más dot com. Y la arroba se pronuncia at. Repítalo. At. At. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si hubiera más vocabulario. A ver, tenemos. My name is William Chan. My address is 294 River Street, Brooklyn, New York. Recordemos nuevamente Brooklyn, ciudad, seguido del estado. My telephone number is 469-77-50. Aquí tenemos Social Security Number. Vamos a pronunciarlo por partes. Social. Repítalo. Social. So-sho. Social. Ahora, la palabra security. Primero decimos secure. Repítalo conmigo. Secure. Esa es la primera parte. La siguiente es iri. Security. Ahora todo junto. Security. Si no pudiera pronunciar security, usted puede decir security. Si usted dijera security, también se entiende. ¿Ok? Y observemos que la palabra, la letra T, en realidad suena como R. Y decimos security. Repitamos juntos. Social security number. Una vez más, social security number. Bien hecho. Continuemos. Aquí tenemos un ejercicio que se llama reading checkup. Esto es una revisión de comprensión de lectura. En un cuaderno, usted puede escribir lo que ve aquí dando un espacio, una línea, número y name. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona que en el número uno, donde dice name, que quiere decir nombre, acá tenemos las letras que debemos escoger para name. Vamos a observar aquí para ver nuestra comprensión. Y si identificamos el nombre, entonces ponemos la letra aquí, de acá. Por ejemplo, si observamos William Chan, es nombre, entonces de aquí a aquí, la letra que pondría usted aquí, es la letra D. Para la palabra address, observe entre sus opciones y dígame cuál es. La respuesta correcta es la letra E, 378 Main Street, que quiere decir dirección. Puede usted pausar el video, si lo va a escribir en su cuaderno, para practicarlo, y después ponerle play para ir viendo las respuestas correctas. Ahora, si vemos el phone number, el phone number es este de aquí. El apartment number, normalmente los números de departamento tienen las letras. Por ejemplo, 4A, 4B, 4C, entonces apartment number es el 4B. Por cierto, ahora que recuerdo no mencioné lo que significa social security number, esto quiere decir número de seguro social. En los Estados Unidos, el seguro social viene siendo como el que conocemos aquí en México como el CURB. ¿Ok? Así que si les dicen a ustedes, what's your social security number, ustedes dirían algo, o ustedes responderían diciendo su CURB. En muchas ocasiones, pensamos que el 044 representa el número de celular, ya que comúnmente empiezan 044, 33, etc. Pero no, en este caso, resulta por casualidad que el 044 es el número de seguro social. El número de seguro social en los Estados Unidos, perdón, cuenta con 3 dígitos, 2 y 4. Así que si ustedes observan, son 9 dígitos en total, 4, y aquí serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 dígitos. Así que si les preguntan, what's your social security number, el 044, les digo, aquí resultó ser casualidad, puede que empiece con 6, por ejemplo, 6, 42, 34, 23, 80, etc. Ese viene siendo el social security number, que es la letra F. Y por último tenemos el email address, que sería la letra C. Esas son las respuestas de este ejercicio, y este vocabulario que usted ve aquí, fue el vocabulario adicional que se aprendió, bueno, algunos del vocabulario que aprendió. Y para estos, en todas las preguntas, empezaría diciendo, what's your, y le agrega la palabra name. Por ejemplo, what's your name, cuál es tu nombre, what's your address, cuál es tu dirección, what's your phone number, cuál es tu número telefónico, what's your apartment number, cuál es tu número de departamento, what's your social security number, cuál es tu número de CURP, and what's your email address, cuál es tu correo electrónico. Y recuerden, en todas empezamos diciendo, what's your. Bien, continuando, ahora tenemos aquí un ejercicio, que se dice, se llama listening. Listening es un ejercicio auditivo, y las instrucciones son las siguientes. Dice, listen and choose the correct answer. Dice, escucha y escoge la respuesta correcta. Ahora, usted va a escuchar un audio, en donde usted va a tener que elegir entre si la respuesta A es correcta, o la B. Sus opciones son A y B, para la 1, para la 2 igual, tiene A y B, para la 3 A y B. Va a tener que identificar cuál del A o la B sería la respuesta correcta. Así que, en su cuaderno, en una hoja de papel, escriba los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando escuche el audio, si usted considera que la letra B es la correcta, la de la número 1, en la número 1 ponga la B. Y al final, veremos las respuestas juntos. Ok, vamos escuchando. Y apunte, por favor. Page 5 Listening Listen and choose the correct answer. 1 What's your name? Mary Black 2 What's your address? 265 Main Street 3 What's your apartment number? 5C 4 What's your telephone number? 259-4087 5 5 What's your social security number? 032-89-6179 6 What's your email address? MaryBee at WorldNet.com Bien, como pudimos ver, estuvimos escuchando la pregunta y nosotros decidíamos la respuesta. Bueno, vamos a ver las respuestas correctas. En la número 1 le preguntaron, what's your name? Y la respuesta correcta es la A. Mary Black En el número 2 le preguntaron, what's your address? Yes, ¿cuál es tu dirección? Y la dirección fue la letra B. 265 Main Street En la número 3, preguntaron por el número de departamento. La respuesta correcta fue 5C. Cuando le dijeron, what's your apartment number? Respondió, 5C. Para la número 4, le dijeron, what's your phone number? Y la respuesta fue la letra B. 259-4087 Para la respuesta número 5, que fue What's your social security number? La respuesta correcta fue la letra B. Que fue 032-89-6179 Y para la número 6, la respuesta correcta cuando le preguntaron el correo electrónico, que fue, what's your email address? La respuesta fue la A. Se respondió, maryv.worldnet.com Ok, y la respuesta de la 2 fue la B. No se preocupe si sus respuestas estuvieron incorrectas. Porque recordemos, estamos aprendiendo apenas la unidad y hay mucho vocabulario que no sabíamos. Pero recuerde siempre tener su cuaderno de notas y estar apuntando absolutamente todo el vocabulario que desconocía. Ok, recuerde que también si necesita volver a ver este video, basta con que lo regrese y vaya escuchando nuevamente las cosas. Ok, bueno, vamos a continuar en la parte que tenemos aquí abajo. Ahora, dice interview, que quiere decir entrevista. Y spelling names, quiere decir deletriando nombres. Dice aquí, practice the conversation. Practica la conversación. Dice aquí, now interview students in your class. Ahora, entrevista estudiantes en tu clase. Recuerde, si usted no pertenece a un grupo de personas que están viendo este video juntos para aprender en conjunto, no se preocupe, lo puede practicar solo. Pero vamos a ver aquí también un nuevo vocabulario. Recordemos que el what's your quiere decir cuál es tú. Ok, aquí tenemos un vocabulario nuevo que quiere decir, que se dice last name. Last name quiere decir apellido. La palabra name, por sí sola recordemos, quiere decir nombre. Y last name quiere decir apellido. En inglés, es común que cuando utilizamos la palabra name, por ejemplo, what's your name, lo común es que demos nuestro nombre y apellido completos. Si yo le pregunto, what's your name, usted respondería algo como my name is Jorge Ramírez. El apellido materno en el idioma inglés no se utiliza. Lo común es nomás utilizar el nombre seguido del apellido paterno. Vamos a ver el ejemplo aquí. Le pregunta, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Ella responde diciendo, Kelly. Kelly es el apellido de esta persona. Y tenemos otra pregunta. Esta otra pregunta, que también es parte del vocabulario nuevo aprendido, es How do you spell that? How do you spell that? Quiere decir, cómo se deletrea. Ok, vamos a observar la pronunciación. La pronunciación del how y el do se pronuncia How do. La letra D suena como R y se juntan y se pronuncia How do. Ok, ahora vamos a ver. How do you? Repita conmigo. How do you? Nuevamente. How do you? Y por último, spell that. Repita conmigo, spell that. Una vez más. Spell that. Quiere decir, cómo se deletrea. Observemos la conversación. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Kelly. How do you spell that? K-E-L-L-Y Aquí es donde vemos la aplicación del abecedario. Cuando le preguntan a usted, what's your last name? Usted puede decir, Orozco, como en mi caso. Y, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea? En mi caso sería, O-R-O-Z-C-O. Ok, ahora tenemos first name. Aquí, hagamos la observación. Cuando decimos last name, es apellido. Y cuando decimos first name, en realidad nos referimos al nombre. Pero no incluye el apellido. Es nomás el nombre principal. En mi caso es Andrés, así que si me dicen, what's your name? Yo respondo, my name is Andrés Orozco. Porque usaron la palabra name. Pero si me dicen, what's your first name? Me están preguntando, ¿cuál es mi nombre? Entonces digo, my first name is Andrés. Y si me dicen, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Yo digo, my last name is Orozco. Ok, entonces recordemos, first name, quiere decir nombre, pero no incluimos el apellido. Last name, last name, quiere decir apellido. Ok, ahora observemos que dice, what's your first name? Y la pronunciación de first, pronuncie conmigo, first. Es con letra E, first. Nuevamente, first. First name. Ya cuando agregamos la palabra name, la letra T en la palabra first, en realidad disminuimos, disminuimos, prácticamente nos suena, y decimos first name, para que no se esmere tanto en pronunciar la letra T. Y decimos, what's your first name? La razón por la que hacemos esto, es porque cuando tenemos dos consonantes, como en el caso de T y la N, tenemos que silenciar una para poder ser fluidos. Así que sería, what's your first name? Aquí, ella da ya su nombre, que es Sara, y le hacen la pregunta que le hicieron en la parte de arriba. How do you spell that? Recuerden decir how to. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea? Eso es lo que significa. Y empieza ella a deletrear diciendo S-A-R-A-H. ¿Ok? Recuerden que de todos modos, si tienen alguna duda, pueden comentar. Aquí en los comentarios. Ahora, tienen aquí un recuadro. Si está practicando en grupo, si está practicando con otra persona, recuerden hacer una práctica, entrevístense. Pues pueden preguntar primero, what's your, que viene siendo la parte de aquí, what's your, y agreguen el vocabulario nuevo. Pueden decir last name, first name, email address, todo lo que quieran. Y van apuntando en un cuaderno, para que sea una práctica de conversación, como si realmente fuera una entrevista. ¿Ok? Y eso ha sido todo. Lo que tiene esta unidad, vamos a ver el chapter summary. Quiere decir resumen de unidad. ¿Ok? Lo que aprendimos, gramaticalmente hablando, aprendimos el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Bueno, el verbo to be son estas tres palabras que ven aquí. Am, is, er. Y las practicamos cuando dijimos, I am from, soy de, aquí está el am. También cuando dijimos, what's your name, aquí aparece la palabra is, no más que está contraída con la palabra what. Y si observamos, en la parte de abajo, en realidad es what is. Si ustedes quisieran decirlo de esta manera, la letra T se convierte en sonido R y decimos what is. Por ejemplo, what is your name. Usted puede decir what is your name o puede decir what's. What's your name. Cualquiera de las dos es válida. Y el verbo to be are, que lo vemos aquí, en la pregunta where are you from. ¿De dónde eres? Ok, esa fue la parte gramatical que aprendimos, el verbo to be. Que esto es gramática, chapter summary, es el resumen de unidad. Aprendimos el verbo to be. Y al final, vamos a verlas en el vocabulario clave de unidad para el personal information, para información personal. Usamos estas de aquí, que es name, first name, last name, address, email address, telephone number, phone number, apartment number, y fax number. En el vocabulario de conociendo a las personas o presentándonos, vimos hello, hi, recuerden hello y hi es lo mismo, en realidad es un saludo, pero hello es más formal que la palabra hi, my name is, y por ejemplo I'm, por ejemplo my name is Andrés, o I'm Andrés. Nice to meet you, que quiere decir gusto en conocerte. Y recuerden que cuando tiene nice to meet you too, quiere decir el gusto es mío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés número 2, de inglés esencial. Soy el profesor Orozco, y antemano pido una disculpa nuevamente, sigo en gripado, así que posiblemente mi voz se oiga algo extraña. Bien, disculpen el sonido de voz, ya que lo más importante en sí es la lección que van a aprender el día de hoy. Si está listo, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar por ver lo que vamos a aprender. En esta unidad vamos a aprender, habíamos visto lo que es el verbo to be, vimos un poco de eso en el video pasado. Ahora vamos a ver cómo se utiliza el verbo to be con un lugar en particular. También vamos a aprender lo que son los pronombres personales. Lo estaremos viendo en esta unidad. Junto con eso vamos a ver también cierto vocabulario. Vamos a estar viendo aquí. El vocabulario que vamos a ver en esta unidad es acerca de objetos de clase. Classroom objects. Vamos a estar viendo ese vocabulario. También vamos a ver vocabulario de rooms in the home, que son los cuartos en el hogar. Por ejemplo, la sala, comedor, cocina, etc. Vamos a ver también ciudades y nacionalidades, que es cities and nationalities. Y por último vamos a ver places around town, son los lugares que rodean nuestro vecindario, tales como clínicas, restaurantes, etc. Bueno, pues vamos a ver el vocabulario que vamos a estar iniciando. Este es el vocabulario de inicio de unidad. Recuerda escuchar y repetir, por favor. Vamos a escuchar el vocabulario una vez y repetirlo. Ya les estaré diciendo enseguida el significado. 1. Pen 2. Pencil 3. Book 4. Desk 5. Computer 6. Bank 7. Supermarket 8. Post office 9. Restaurant 10. Library 10. Library 11. Living room 12. Dining room 13. Kitchen 14. Bedroom 15. Bathroom Bien, como pudieron escuchar aquí, vamos a ver ahora las categorías de las que hablábamos. Hablábamos que íbamos a aprender el vocabulario de Classroom Objects, que son estos objetos de aquí de arriba. Son estos de aquí. Estos son los objetos de un salón de clases, comúnmente es donde se encuentran, que viene siendo, por ejemplo, vamos a ver nuevamente la pronunciación. Tenemos lo que es la pluma, ya que este curso es un curso audiovisual. No ocupamos un diccionario, porque si observamos aquí el número 1, que es pen, si observamos, nos damos inmediatamente cuenta que es una pluma. Y así. Vamos a ver la pronunciación ahora conmigo. Escuche y repita, por favor. Empecemos. Pen Una vez más. Pen Pencil Pencil Book Bien, vamos a ver ahora el significado. El número 1, pen, es pluma. El número 2 es pencil, que es un lápiz. El número 3, book. Es un libro. El número 4, es desk, que es una butaca o un escritorio. El número 5, es computer, computadora. Y estos objetos son los que normalmente tenemos en un salón de clases. Ahora vamos a ver la barra de aquí. Esta parte de aquí. Estos son places around town. Son los lugares que tenemos por nuestra zona. Bien, vamos a ver ahora la pronunciación. El número 6, tenemos bank, que quiere decir banco. El número 7, tenemos supermarket, que viene siendo supermercado. Mercado. Número 8, tenemos post office, que viene siendo oficina postal. Y quiero hacer una mención al respecto de post office. Que ven aquí. Ahí hay algo importante. El sonido T en la palabra post, se pega con la palabra office. Entonces, en vez de decir office, decimos office. Y es post office. Punto sería post office. Oficina postal. Tenemos el número 9. Y por cierto, ahorita mi pronunciación quizá no se oiga muy clara. Por lo mismo que estoy ingripado. Ahí disculpen por eso. De todos modos voy a estar poniendo el audio. Para que escuchen la pronunciación más clara. Pero el número 9 es restaurant. Que viene siendo el restaurante. Restaurant. Vamos a ver el número 10. Tenemos lo que es library. Que es la librería. Y ahora vamos a ver el último vocabulario. Este de aquí es el de rooms in the home. Que son los cuartos del hogar. Ok. Tanto como sala, comedor, cocina, baño, patio, etc. Vamos a ver. En el número 11 tenemos living room. Que viene siendo la sala. En el número 12 tenemos dining room. Que es el comedor. En el número 13 tenemos kitchen. Que es la cocina. En el número 14 tenemos bathroom. Que viene siendo la recámara. En el número 15 tenemos bathroom. Que viene siendo el baño. Bueno, continuemos. Vamos a ver este otro vocabulario. Este vocabulario es in the classroom. Repito nuevamente. In the classroom. Que viene siendo en el salón de clases. Vamos a observar el vocabulario. Aquí posiblemente no alcancemos a ver ahorita las letras. Ya que está algo complicado para que se vea completo. Vamos a verlo por partes. Y yo estaré moviendo aquí. Voy a marcar con la manita. Entonces vamos, vamos a escucharlo. Page 8. In the classroom. Listen and repeat. 1. Pen. Repita. Pen. 2. Book. Book. 3. Pencil. 4. Notebook. 5. Bookshelf. 6. Globe. 7. Map. 8. Board. 9. Wall. 10. Clock. 11. Bulletin board. 12. Computer. 13. Table. 14. Table. 15. Ruler. 16. Desk. 17. Dictionary. Bien, ahora vamos a repasar nuevamente el vocabulario. Aquí, pen, como habíamos visto, es pluma. Book. Viene siendo libro. Pencil. Lápiz. Notebook. Cuaderno. Bookshelf. Globe. Viene siendo el librero. Globe. Viene siendo el mapa de globo. Map. Es el 7. Este es el mapa. La diferencia de este mapa y este es que este se pronuncia globe. Y sabemos que es el mapa de globo. Y este map es un mapa común. Board. Tenemos el pizarrón. El 9 es wall. Viene siendo la pared. La pared es wall. En el número 10 tenemos clock. En el 11 tenemos el bulletin board. Que viene siendo el pizarrón de notas. O el pizapapeles. Como le llaman en algunos lugares. 12. Tenemos la computer. Que es la computadora. 13. En el 13 tenemos el table. Que es la mesa. 14. Tenemos lo que es chair. La silla. 15. Tenemos lo que es la regla. Que es ruler. En el 16 tenemos el desk. Que es la butaca o el escritorio. 17. Tenemos dictionary. Que es el diccionario. Ahora para que vean como se escriben estas palabras. Puede pausar el video en esta parte. Para que haga la observación. En el vocabulario que tienen aquí. Este es el vocabulario que aprendimos. Recuerden este vocabulario. Resulta ser el vocabulario. De in the classroom. El salón de clases. Bueno puede pausar aquí. Para que haga una observación. De como se escriben. Y pasemos a lo que sigue. En esta parte que tenemos aquí. Tenemos. Where is it. Where is it. Quiere decir. Donde está. Y como estamos utilizando. El pronombre it. Refiere a donde está. Un objeto. Ok. Ya que en inglés. Los pronombres. El pronombre personal it. Que no existe en nuestro idioma. No lo utilizamos. En el idioma inglés. Es importante que reemplacemos. Siempre aquello que buscamos. Por un pronombre personal. Sea persona. O cosa. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Para que les quede más claro. También contamos. La palabra where. Como les mencionaba. Quiere decir donde. Estamos viendo el verbo to be nuevamente. Que es donde está. Ok. Vamos a ver. Se escribe originalmente así. Where is. En lo formal. Pero comúnmente. En el inglés convencional. Usamos a lo que llamamos. Contracciones. Lo que vimos también en la otra unidad. Parte de ello. Que tenemos. Where's. Es lo mismo decir. Where is. Que decir. Where's. Recuerden que en los idiomas. Nos gustan los atajos. Como cuando decimos. En vez de decir. Para qué. A veces decimos. Para qué. Entonces esto viene siendo. Como el atajo. El where's. Es el atajo de where it. Vamos a ver. Lo que les mencionaba. Hace unos momentos. Sobre el pronombre it. Podemos decir. Where is. The book. Por ejemplo. Donde está el libro. Y tenemos que reemplazar. Aquello que. Por lo que preguntamos. Por un pronombre personal. Esto solo es en inglés. En nuestro idioma. No funciona así. Pero vamos a ver el ejemplo. Aquí dice. Where's. Donde está. The book. Entonces la palabra. The book. Como es un objeto. El pronombre personal. It. Es utilizado. Únicamente. Para reemplazar. Objetos. O animales. En singular. Entonces. El pronombre personal. Siempre va conjugado. Con un verbo. To be. Ahorita vamos a estar viendo. Esa observación. Pero. Continuemos aquí. Por lo que estamos preguntando. Es por el libro. Where's. The book. Donde está el libro. Veamos como la palabra libro. Es reemplazada. Por el pronombre personal. It. Les mencionaba. En español. No se ocupa. Por qué. Porque en español. Nosotros podemos decir. Algo como. Si te pregunto. Donde está el libro. Nosotros empezaríamos diciendo. En la mesa. Por ejemplo. O en el escritorio. Entonces. En español. Sería algo como. On the desk. Mientras que en inglés. Es obligatorio. Cambiar. Aquello. Por lo que preguntamos. Sea persona. O objeto. Por un pronombre personal. En este caso. Es it. Y se conjuga. Con su verbo. To be. Que en este caso. Es is. También contraído. Decimos. It's. Y si observamos aquí. Por ejemplo. On the desk. Esto es. It's on the desk. Quiere decir. Está. En la butaca. O en el escritorio. Como lo quieran decir. Ok. Y hay otra observación. Que me gustaría. Enfatizar. Y es. En la palabra. On. La palabra. On. La utilizamos. Para ubicar objetos. En superficies. Como en el caso del libro. Que vemos aquí. Está. Está. Sobre la butaca. Pero en la traducción. Usted no diga. Sobre la butaca. Diga. En la butaca. O según en su idioma. Según. Del país en el que usted se encuentre. Por ejemplo. Aquí en México. No decimos. Sobre la butaca. Nosotros decimos. En la butaca. Si en su país dicen. Sobre la butaca. Entonces puede traducir. La palabra. On. Como sobre. Continuando. Ahora preguntamos. Where's the map. Que esto quiere decir. Dónde está. Where's. Quiere decir. Dónde está. The map. El mapa. Si vemos. Está sobre la pared. El mapa. Pero como el mapa. Resulta ser una cosa. También nuevamente. Es reemplazado por. It's. Entonces decimos. Where's the map. It's on the wall. Nuevamente. Usamos este. Porque está sobre la pared. Y recuerden. Wall. Quiere decir pared. Que es parte del vocabulario. Que acabamos de. De ver. Hace unos minutos. Vamos a ver nuevamente. Dice. Where's the computer. Dónde. Está la computadora. Where's the computer. Y decimos. It's on the table. Quiere decir. Está en la mesa. Y recuerden. Where's. Quiere decir. Dónde está. Si va a preguntar por un objeto. No más diga. The book. The pen. The dictionary. Etcétera. La palabra. Where's. Quiere decir. Dónde está. Y. La palabra. It's. Quiere decir. Está. Vamos a escucharlo. Con. La pronunciación. Nativa. Ok. Page nine. Where is it? Listen to the first model. Where's the book? It's on the desk. Listen to the second model. Where's the map? It's on the wall. Listen to the third model. Where's the computer? It's on the table. Ahora vamos a practicar un poquito de conversación. Si no. Ha memorizado el vocabulario. Sugiero que pause el video. Repase el vocabulario que aprendió en la página anterior. Ya que ese se va a estar practicando. Ahorita en esta primera parte. Si gusta. No más. Escuche y repita. Vamos a estar escuchando la pregunta y la respuesta de estos ejercicios de conversación. Por ejemplo. El audio le va a decir. Where's the pen? Quiere decir. Donde está la pluma. Y en todas sus respuestas. Usted va a decir. It's on the. Lo que va a cambiar. Va a ser el complemento. Como en este caso. Desk. Si observamos aquí. Le dice. Where's the pen? Vemos que está en el escritorio. Decimos. It's on the. It's on the. Y el lugar. Por ejemplo. It's on the desk. Desk. Ok. Y le va a preguntar. Por ejemplo. Le sigue preguntando. Where's the ruler? Donde está la regla? Y su respuesta va a ser igual. Diciendo. It's on the. Pero en la parte. De. It's on the. Lo que va a cambiar. Va a ser el complemento. Desk. En este caso. Es una silla. Es chair. Así que si le dice. Where's the ruler? Usted responda. It's on the chair. Ok. Bueno. En esta primera ocasión. Usted puede escuchar y repetir únicamente. Y después puede regresar al vocabulario. Para que lo memorice. Y se le haga más sencillo. Pero sin más demora. Vamos a escuchar el audio. Do exercises one through nine. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. One. Where's the pen? Repita. Where's the pen? It's on the desk. Ahora repita. It's on the desk. Where's the board? It's on the wall. Three. Where's the globe? It's on the desk. Four. Where's the ruler? It's on the chair. Five. Where's the pencil? It's on the table. Seven. Seven. Where's the notebook? It's on the table. Eight. Where's the dictionary? It's on the bookshelf. It's on the bookshelf. Where's the bulletin board? It's on the wall. Bien, recuerde que si ocupa practicar un poco más, puede regresar en la parte donde inician las preguntas y respuestas. Puede practicar escuchando a usted, por ejemplo, where's the pen? Bien, y usted respóndale antes de que el audio para que vea si lo que está respondiendo es lo correcto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos at home. On, quiere decir, en casa. Y una observación que me gustaría que hiciera es que vimos hace unos momentos la palabra on, que era para superficies, y ahora vemos la palabra at. La palabra at también tiene el mismo significado, decimos en, pero este se utiliza cuando referimos al entero, completo. Por ejemplo, la casa completa es at. Si yo le digo, where are you? ¿Dónde estás? Usted me va a decir que está en la casa, me diría, I'm at home. Estoy en casa. ¿Ok? Puede ser que esté aquí en el baño, en la recámara, en la sala, etc. Pero tendría que usar la palabra at. Entonces, recuerde, como nota, la palabra at refiere a lugares en general. Si estuviera en Walmart, pues dice at Walmart. Si está en un supermercado, dice at a supermarket, etc. Ahora vamos a ver el vocabulario de casa. Este vocabulario está enfocado en lo que viene siendo en las casas estadounidenses. Por ejemplo, aquí en México, donde estamos nosotros, no contamos con la parte de arriba, esta parte, que es un ático o un attic. Y la parte de aquí de abajo. Tal vez en algunos lugares tengan un sótano, un basement, pero normalmente no las tenemos nosotros. ¿Ok? Pero vamos a ver el vocabulario. Recuerden que cuando el libro presenta un vocabulario, como pueden ver aquí, es porque en la siguiente página se va a practicar la conversación utilizando estos vocabularios que le anteceden a la página. Bueno, igual nuevamente aquí no va a caber, vamos a escuchar y repetir nomás. Ya habíamos visto al principio lo que es un living room, que es una sala, etc. Vamos a escuchar el audio y recuerde repetir, asegúrese de que su pronunciación se asimile al audio lo más cerca posible. Escuchemos. Page 10. At home. Listen and repeat. One. Living room. Repita. Living room. Sala. Two. Dining room. Comedor. Cocina. Cocina. Bedroom. Recámara. Five. Bathroom. Baño. Six. Attic. Ático. Seven. Yard. Patio. Eight. Garage. Cochera. Nine. Basement. Sótano. Bien, ahora nuevamente pongo esta parte de aquí, si quiere pausar el video para que pueda observar cómo se escriben. Recuerde, no es tan difícil de cifrar ya que les mencionaba, el curso es audiovisual, así que si ustedes dicen qué significa living room, basta con que observen qué parte del hogar es, en este caso vemos que es la sala, y así de sencillo es. Puede pausar el video aquí para que vean cómo se escriben y continuemos. Bien, ahora sí vamos a ver lo que son los pronombres personales, la palabra where quiere decir donde, como habíamos visto, la palabra donde se conjuga con el verbo to be. El verbo to be se escribe en tres diferentes formatos en su tiempo presente, que es am, se escribe también is o are. Según el pronombre personal que utilicemos, es el verbo to be que vamos a utilizar, lo único que no cambia es la palabra where. Vamos a ver entonces, para el pronombre personal, estos que están aquí son los pronombres personales. Como podemos ver, en inglés contamos con siete. Y vamos a ver cuáles son. Tenemos el pronombre I, que viene siendo yo. Yo, aquí lo tenemos, y el yo se conjuga con el verbo to be, am. En contracción, como les mencionaba, en el inglés hablado, vamos a decir I'm. Ok, ya habíamos visto la pronunciación de este, la lección número uno. Y recordemos que la palabra I solo se puede conjugar con el verbo to be, am. Ahora, tenemos he is. Contraído se pronuncia his, que quiere decir él es o él está. Vamos a ver el que sigue. Tenemos she is, ella está. Contraído se dice she's. El que les mencionaba, este que ven aquí, que es eres o it, ya contraído. En realidad no tiene significado para nosotros. Solo recuerde que se utiliza cuando estamos reemplazando un objeto o un animal. Veamos el siguiente. Tenemos we are. Este quiere decir nosotros estamos. Veamos, veamos, tenemos el you are. Este quiere decir tú estás o también es plural. Quiere decir ustedes están. Así que si usted dice you are, está diciendo usted está o está diciendo ustedes están. O en lo más convencional, lo pueden traducir como tú estás. ¿Ok? Este contraído se dice you are. Veamos el último y tenemos they are. Que quiere decir ellos están. Y contraído se dice they're. They're. ¿Ok? La palabra suelta. Vamos a ver la pronunciación de los pronombres personales sueltos y ya cuando están conjugados porque a veces varía. Repita conmigo. I. Nuevamente. I. Quiere decir yo. He. Repita nuevamente. He. Quiere decir él. She. Repítalo nuevamente. She. Quiere decir ella. Me brinco el it. Y decimos we. Repítalo. We. Tenemos el pronombre you. Repítalo. You. Una vez más. You. Y por último tenemos el they. Repítalo. They. Y su conjugación es que estos tres, el we, you y they, solamente se pueden conjugar con el verbo to be are. Mientras que los pronombres he, she y it se conjuga únicamente con is y el I con el am. Así que no va a poder decir usted you is o they is. Cuando utilicen we, you o they, siempre va a ser con are. Cuando utilice he, she or it, siempre va a ser con is. Y si utiliza I, siempre va a ser con am. Bien, ahora vamos a ver cómo suenan ya contraídos. Repita conmigo. I'm. Una vez más. I'm. El que sigue, his. Repítalo nuevamente. His. Quiere decir él está. Am quiere decir estoy. O yo estoy. ¿Ok? She is. Repita nuevamente. She is. Este quiere decir ella está. Tenemos el pronombre where. Que incluso el we are, aunque el pronombre suelto se dice we, este se dice where. Es más, tiene un sonido más similar a este, where. Suenan muy parecido. ¿Ok? Entonces no diga we are. En algunos, por ejemplo, en el inglés británico parece que sí dicen we are, pero en el inglés norteamericano comúnmente dicen where. La pronunciación sería where, como si fuera este. Este quiere decir nosotros estamos. You are. Ustedes están. O ustedes son. Y por último tenemos el there. Quiere decir ellos están. ¿Ok? Otra cosa más que voy a agregar acerca del verbo to be es que en inglés es más sencillo utilizar la palabra, el verbo to be, porque en español decimos yo estoy o yo soy. Por ejemplo, yo soy Andrés. Y les puedo decir que yo estoy en clases. Y digo soy y estoy. Bueno, en el idioma inglés el verbo to be es tanto ser o estar. Si yo digo I'm, quiere decir estoy. Por ejemplo, I'm in the kitchen. Estoy en la cocina. Pero si aquí yo le pongo, por ejemplo, digo I'm y pongo mi nombre, también quiere decir soy. Soy Andrés o estoy en la cocina. ¿Ok? En el caso de he is, es él está o él es. Yo te puedo decir he is José. Él es José. O he is in the kitchen. Él está en la cocina. Quería hacer esa observación para que sepan que I am, is y are, quiere decir soy o estoy. Bueno, vamos a continuar. Vamos a escuchar esta conversación y ahorita les explico lo que significa. Page 11. Where are you? Listen to the first model. Where are you? I'm in the kitchen. Listen to the second model. Where are you? We're in the living room. Listen to the third model. Where are Mr. and Mrs. Jones? They're in the yard. Bien, ahora vamos a ver el significado. Si observan, había mencionado yo que la palabra you quiere decir tú o quiere decir ustedes. Es singular o plural. Eso también facilita el hablar en inglés. Aquí en esta pregunta que dice where are you, si la persona está sola, siempre que se pregunte con you, si la persona está sola, va a responder siempre con I am. Que quiere decir estoy. Entonces aquí dice where are you, donde estás. Él responde I'm in the kitchen. Estoy en la cocina. Ok. Ahora, observemos que esta pregunta where are you y esta de aquí de la segunda conversación modelo es la misma. Where are you? La diferencia es que aquí la persona está con alguien más. Entonces, si yo le pregunto a usted where are you y se encuentra sola, usted me responde con I am. Pero si yo le pregunto a usted where are you y está con alguien más, su respuesta debe de ser con where. Que quiere decir nosotros estamos. Así que esta pregunta de aquí fue donde estás y esta de aquí donde están en plural. Ok. Entonces, la conversación que vemos aquí dice where are you, donde están y responden where in the living room, estamos en la sala. En la última conversación vemos que aquí preguntan por dos personas. Mr. and Mrs. Jones. El Mr. and Mrs. esto lo aprendimos en la lección anterior. Mr. es el señor, Mrs. es señora. Entonces, cuando están preguntando, diciendo where are Mr. and Mrs. Jones, quiere decir donde están el señor y la señora Jones. Y como aquí estamos hablando de otras personas que no lo incluyen a usted, entonces estamos reemplazando Mr. and Mrs. Jones, lo estamos reemplazando por el pronombre personal ellos. Recuerde que había mencionado que cuando preguntamos, por aquello que preguntamos sea cosa, animal o persona, lo tenemos que reemplazar por un pronombre personal en el caso del señor y la señora Jones, quiere decir ellos. Por lo tanto, where are Mr. and Mrs. Jones, donde están el señor y la señora Jones, they are in the yard, están en el patio o ellos están en el patio. Recuerde que cuantas veces sean necesarias que usted requiera escuchar el audio, nuevamente puede regresarse. Si de repente no entendió algo de lo que mencioné, puede comentarlo en los comentarios o igual puede regresarse para volverlo a escuchar a ver si lo entiende. Y ahora vamos a practicar la conversación, las conversaciones de práctica. Recuerde en este caso, nomás escuche y repita. Cuando diga where are you, usted repita where are you y luego va a responder. En este caso vemos que él está en la recámara y como está una sola persona, pues nos damos cuenta que si preguntó con you y está uno solo, respondemos con I'm. En este caso, él debe de responder diciendo, I'm in the bedroom, quiere decir, estoy en la recámara. Así que escuchemos y repitamos. Do exercises one through nine. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. One. Where are you? I'm in the bedroom. Two. Where are you? We're in the kitchen. Three. Where are Jim and Pam? Two. They're in the living room. Four. Where are you? I'm in the bathroom. Five. Where are Mr. and Mrs. Park? They're in the dining room. Six. Where are you? We're in the yard. Seven. Where are you? I'm in the garage. Eight. Where are you and Ben? Eight. We're in the basement. Nine. Where are Mr. and Mrs. Hernandez? They're in the attic. Bien. Bien. Se hizo una observación también. Les había mencionado que decía where are you cuando es una sola persona. Es I'm. Y aquí también hacen la misma pregunta. Y aquí también hacen la misma pregunta. Where are you? Pero aquí vemos a dos personas. Aquí la respuesta fue con I'm. Y aquí la respuesta fue con where. Por ejemplo. Where are you? Where are you? Y decimos we're in the yard. Estamos en el patio. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente parte. Estuvimos practicando al principio diciendo where are. Y conjugamos la palabra where, que quiere decir donde, con el verbo to be are. Ahora, como estamos hablando de una persona, vamos a decir where's, que vimos que significa donde está. En este caso aquí dice where's Bob. Dónde está Bob. Bob, esto responderíamos con he, porque Bob es tercera persona. Como mencionaba, les pido una disculpa. Sueno algo distraído porque ando algo enfermo. Una disculpa nuevamente. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a escuchar estas tres conversaciones que tenemos aquí. Vamos a ver sus respuestas y ahorita las explico. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Page 12. Where's Bob? Listen to the first model. Where's Bob? He's in the living room. Listen to the second model. Where's Mary? She's in the bedroom. Listen to the third model. Where's the car? It's in the garage. Bien, ahora vamos con la explicación. Observemos. Mira, aquí hay un asterisco, que es lo que está aquí abajo. ¿Para qué es? Para decirnos que where's es la contracción de where is. Ok. Y veamos aquí cómo responden where's Bob. Dónde está Bob. Y como Bob es varón, decimos his. En este caso, he's in the living room. Está en la sala. Aquí vemos que dice where's Mary. Aquí estamos hablando de una mujer. Por lo tanto, Mary debe de ser reemplazado por el pronombre she. Recordemos que les mencionaba que todo aquello por lo que preguntamos debe de ser reemplazado por un pronombre personal. Si hablo de Juan, Pepe, de algún varón, siempre voy a utilizar he. Si hablo de alguna mujer, voy a utilizar she. Ahora, en el ejemplo que vemos aquí, dice where's the car. Estamos hablando de un objeto. Y en este caso, de una cosa, que es el vehículo. Entonces, la palabra car es reemplazada por el pronombre que les mencionaba. Aquí decimos it. Reemplazamos car por it. Y vamos a continuar. Ah, por cierto, otra observación más. Hasta ahorita habíamos visto las palabras on, que es para superficies, y lo traducimos como en, al igual que la palabra at. A excepción que la palabra at es utilizada para lugares como at the bank, at Walmart, etc. Ahora, aquí estamos viendo otra palabra que es in. La palabra in también se va a traducir igual. La diferencia entre in y las demás, imaginemos que este rectángulo que acabo de dibujar aquí representa el terreno de su casa. Ahora, dentro del terreno de su casa, usted tiene su sala, su comedor, su cocina, su baño y su patio. Bueno, pues en las partes internas, para las partes internas, utilizamos la palabra in. Si, por ejemplo, usted está aquí y esta es la cocina, y yo le digo, ¿dónde estás? Where are you? Usted dice, I'm, y utiliza la palabra in. I'm in the kitchen. Porque está especificando su ubicación interna del lugar. Pero si no va a especificar su ubicación interna y nomás va a referir a lo que es toda la estructura que está en la casa, entonces dice at. Así que la palabra in se utiliza para ubicar lugares internos, incluso siendo el patio. Pero su traducción va a ser la misma de en. Por ejemplo, si le digo, ¿dónde está María? Usted me puede decir, en el patio. Y dice en, en el patio. ¿Dónde está Juan? En la cocina. Y estoy especificando, pero en la traducción de on, at, in, la traducción va a ser la misma. Pero su aplicación es distinta. Repasemos rápidamente. Para superficies, objetos en superficies, usamos on. Objetos o personas, usamos on. Si vamos a hablar del lugar en general, usamos at. Y si vamos a especificar el lugar interno en donde nos encontramos, utilizamos in. Bien, vamos a continuar. Como pudimos ver, pregunta where's the car? ¿Dónde está el carro? It's in the garage. Está en la cochera. Ok, bueno, vamos a continuar. Aquí ahora vamos a practicar la parte audible, pero en este caso, preguntando por terceras personas. Escuchemos. Recuerde escuchar y repetir en voz alta. Do exercises one through nine. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. One. Where's Tim? He's in the bedroom. Two. Where's Rosa? She's in the yard. Three. Where's the newspaper? It's in the kitchen. Four. Where's Peggy? She's in the living room. Five. Where's the telephone book? It's in the bedroom. Six. Where's Harry? He's in the bathroom. Seven. Where's Ellen? She's in the dining room. Eight. Where's Kevin? Seven. He's in the garage. Nine. Where's the cell phone? It's in the kitchen. Bien, continuemos. Ahora tenemos una lectura. La palabra reading quiere decir lectura. Al igual que también leyendo. Pero ya veremos cómo se aplica como leyendo en la siguiente clase. Ahorita tómelo como lectura. Reading quiere decir lectura. Ok. Vamos a escuchar esta lectura que vemos aquí. Es referente a la imagen que tenemos aquí. Una vez que la escuchemos estaré explicando. Ok. Está listo. Vamos a comenzar. Page 13 The Students in My English Class Listen The Students in My English Class Are Very Interesting Henry is Chinese He's from Shanghai Linda is Puerto Rican She's from San Juan Mr. and Mrs. Kim are Korean They're from Seoul George is Greek He's from Athens Carla is Italian She's from Rome Mr. and Mrs. Sato Are Japanese They're from Tokyo My friend Maria and I Are Mexican We're from Mexico City Yes, the students in my English class Are very interesting We're from many different countries And we're friends Bien, vamos a ver El título que vemos aquí The Students in My English Class Quiere decir Los estudiantes en mi clase de inglés Ok Y hagamos la observación En español decimos Clase de inglés Pero en inglés decimos English Class Cuando quiera decir clase de inglés Cuando quiera decir clase de inglés Usted diga English Class Al revés Ok Bien Dice que The Students in My English Class Are Very Interesting Los estudiantes en mi clase de inglés Son muy interesantes Dice Henry Dice Henry is Chinese Henry es chino He's from Shanghai Dice Él es de Shanghai Recordemos el from ¿Se acuerdan? Que vimos en la lección anterior Cuando decíamos Where are you from? ¿De dónde eres? Y decíamos I'm from Y la ciudad Bueno pues en este caso Aquí como estamos hablando de Henry No decimos I'm Decimos his Y le agregamos la palabra from Cuando queremos dar la nacionalidad de la persona Si es de él Decimos his Y si es de ella Decimos she's Más la palabra from Dice que he's from Shanghai Dice que él es de Shanghai Dice que Linda is Puerto Rican Dice que Linda es puertorriqueña She's from San Juan Ella es de San Juan La pronunciación de Puerto Rican La palabra puerto Se dice puerto Puerto Ok Es como si nomás tuviera Elimine por ejemplo la letra T Y diga puerto Puerto Rican Ok Y la palabra aquí es Rican Puerto Rican Bien Dice que Linda is Puerto Rican Linda es puertorriqueña She's from San Juan Ella es de San Juan Dice también aquí que Mr. and Mrs. Kim Are Korean El señor y la señora Kim Son coreanos They're from Seoul Aquí estamos hablando de dos personas Por lo tanto usamos They are They're They're from Seoul Son de Seoul Ok Continuemos Dice que George is Greek George es griego He's from Athens Él es de Atenas Dice Carla is Italian Carla es italiana She's from Rome Es de Roma Mr. and Mrs. Sato Are Japanese El señor y la señora Sato Son japoneses They're from Tokyo Son de Tokyo Dice My friend Maria Mi amiga Maria And I Y yo Are Mexican Somos Mexicanos ¿Se acuerda que le decía que el verbo to be es ser o estar? My friend Maria and I Are Mexican Mi amiga Maria y yo Somos Mexicanos We're from Mexico City Somos de la Ciudad de México Ahora la palabra friend En inglés Es tanto para él o ella Friend quiere decir amigo O quiere decir amiga Y dice Yes Si The students in my English class are very interesting Si Los estudiantes en mi clase de inglés son muy interesantes We're from many different countries Somos o nosotros somos de De muchos o de muchos diferentes países Países Countries es países Many different De diferentes países And we're friends Y somos amigos Bien vamos a continuar Ahora aquí tiene un ejercicio pequeño Este ejercicio dice Reading Checkup Es para revisar la comprensión de lectura Las instrucciones dice True or false Verdadero o falso Aquí usted puede Tomar nuevamente su cuaderno Y como les había explicado Pueden apuntar Pueden apuntar Estas oraciones de aquí Puede pausar el video Escribalas Y una vez que las escriba Regrese al video Ponga play nuevamente Para que quede Esta parte visible para usted Y nuevamente Pause el video Y que es lo que va a hacer Esto es lo que usted va a hacer Aquí dice Que Linda is Korean Usted va a poner la letra T De verdadero De true O la letra F De falso Si observamos la lectura Dice que Linda is Korean Y si observamos la lectura Vamos a ver Que es falso Porque Linda is Puerto Rican Ok Entonces Que va a hacer usted Usted va a poner En la número 1 La letra F De falso Ok Bueno aquí también tenemos Otro ejercicio pequeño Dice How about you Dice Y tú Dice Tell about the students In your English class Dice Platica de los estudiantes En tu clase de inglés Where are they from De donde son Recordemos que si usted Está estudiando De manera independiente Puede omitir este ejercicio Si está practicando Con alguien más Puede hacer una conversación Imaginaria De lo que Imaginen que tienen Pueden agarrar Unos cuadritos de papel Y poner nombres ficticios Y nacionalidades ficticias Usen las nacionalidades Las Únicamente Las que están aprendiendo aquí Como vemos que Tenemos Chinese Mexican Italian Esas son las nacionalidades Yo por ejemplo Soy mexicano Entonces es mexicano Si usted fuera italiano Pues ponga italian Entonces puede agarrar Una hoja de papel Poner por ejemplo María Rosales Y poner She's from Italy Desde Italia She's italian Es italiana Etc Ok Una vez que responda esto Puede Volver a ponerle play Al video Y vamos A ver la cajita Que dice How to say it Como decirlo Que vamos a ver aquí Vamos a ver Reading people Como saludamos A las personas Ok Vamos a escuchar Primeramente Y enseguida Viene la explicación Page 13 How to say it Greetings people Listen Hi How are you Fine And you Fine thanks Así de sencillo Es saludar Este es un saludo formal Decimos Hi O hello Como lo habíamos aprendido Seguido De How are you O la entonación How are you Cualquier entonación Es correcta Ok Si yo digo Hi How are you Esto quiere decir Hola Como estas A lo que respondemos Si nos encontramos Bien Decimos Fine And you Quiere decir Bien Y tu Y responde diciendo Fine Thanks Bien Gracias Ok El saludo fue Hola Como estas Bien Y tu Bien Gracias Bueno Ahora que Ya aprendieron Como saludar A las personas Le animo A que practique Unos momentos Con su compañero Si así Lo está estudiando Si no lo puede hacer Con usted mismo Recuerde Usted puede decir Hi How are you Y responderse Fine And you Y responder Fine Thanks Ok De lo contrario Si tiene con quien Practicar Dice aquí Practice Conversations With Other Students Practique Conversaciones Con otros Alumnos Así que nuevamente Puede pausar el video Practicar un poco O puede anotarlo En su cuaderno Para después Practicarlo Vamos a continuar Aquí tenemos Un ejercicio Escrito Se trata De completar Los espacios Vacíos Las instrucciones Son Aquí dice Where are they Donde están ellos Quienes Las personas Que ven aquí Las instrucciones Son Ask and answer Questions Based on These pictures Dice Pregunte y responda Preguntas En base A estas fotos Pictures Es fotos Es lo mismo Que photos O photographs Ok Pictures Comúnmente Decimos pictures Cuando son animadas Pero es lo mismo En realidad Vamos a ver Los ejercicios Como son Aquí Vemos a una persona Que se encuentra En un Restaurant ¿Correcto? Y aquí la pregunta Nomás tenemos Como clave La palabra Albert Entonces determinamos Que Albert Es él Entonces como vemos El Signo de pregunta Nos damos cuenta De que es una pregunta En lo practicado Habíamos aprendido Que usamos La palabra Where Seguido de un verbo To be Puede ser Am Is O are Seguido del nombre Pero recordemos Recuerda cuál era el verbo To be Que utilizábamos Para la Para Albert O para Juan O para Pepe Como él representa El pronombre personal He El verbo To be A utilizar Es Is Entonces Aquí nuestra pregunta Va a ser Where Is Albert Where is Albert Y en la respuesta Usted va a poner Is In The Restaurant Puede Decir Tanto In The Restaurant Tanto Puede Decir At The Restaurant Cualquier Respuesta Es Correcta ¿Por qué Razón? Vamos a Imaginar Nuevamente Que este Rectángulo Representa El Restaurante Si usted Fuera Empleado Del Restaurante Sabemos Que aquí Se Encuentran Departamentos Por ejemplo Puede estar En el área De la cocina La oficina Etc Pero usted Como cliente Nomás está En la parte Del comedor Si usted Está aquí Como cliente Es el comedor Entonces Prácticamente No tendría Divisiones Para usted Especificar Su parte O su Ubicación Interna Por lo tanto Es correcto Decir I'm At The Restaurant O decir I'm In The Restaurant Que en estos Casos En lugares De este tipo Lo común Es decir In The Así que Where's Albert Usted va a Escribir He's In The Restaurant Y recuerde Reemplazar la palabra Albert Por un pronombre Personal En este caso Sería He Muy bien Entonces Escriba Estos ejercicios Que ve aquí En su cuaderno Y Llénelos En este momento Puede pausar usted El video Para que escriba Los primeros 6 Basta con que Escriba Los complementos Así tal y como Lo ve aquí En la parte Por ejemplo En la 1 Escriba esto En la parte 2 Etc Pause el video Para que escriba De 1 al 6 Ya que lo haga Ponga play Y ahora Escriba Los que siguen Que son 7 8 9 Y aquí tenemos 10 11 Y 12 Estos usted Los puede inventar Aquí Dice las instrucciones Now Add people In places Of your own Dice Ahora Agrega personas Y lugares Por ti mismo Ok Ya que tenga Todo apuntado Practíquelo Y ya se está listo Vamos a Continuar Ahora en esta parte De aquí Tenemos nuevamente Una Un reading Que es una lectura Ok Vamos a escuchar Esta lectura Como siempre Para tratar De De ver si comprendemos Para que ponga Atención a la pronunciación Nativa Bueno Escuchemos Page 15 All the students In my English class Are absent today Listen All the students In my English class Are absent today George is absent He's in the hospital Maria is absent She's at the dentist Mr. and Mrs. Sato Are absent They're at the Social Security Office Even our English teacher Is absent He's home In bed What a shame Everybody in my English class Is absent today Everybody except me Bien Veamos De que se trata El título Dice All the students In my English class Are absent today Esto quiere decir Todos los estudiantes En mi clase de inglés Faltaron hoy Vamos a ver Vamos a ver la primera oración Dice George is absent Aquí literalmente es George Está ausente Pero si en nuestro país Decimos faltó Como aquí en Jalisco Decimos Juan faltó O sea No vino a trabajar O faltó Usted puede traducir como George faltó O George no vino Ok Por qué razón Veamos a George Vemos la razón Por la que faltó Su razón fue Porque He is In the hospital Él está en el hospital Ok Vamos a ver ahora A Maria Dice Maria is absent Maria faltó She's at the dentist Y se está en el dentista Ahora observe Que aquí están utilizando At Y aquí in Que mencionaba Son intercambiables Bien Dice que ella está en el dentista Y la pronunciación Para decir fluidos Porque a veces decimos She's at the dentist Y pausamos mucho Diciendo She's at the dentist Para evitar ese problema Recordemos Que les había dado yo La clave De conectar Consonante Con la palabra Que está enfrente Entonces At Si yo le agrego El sonido S Es Sad Y así diría yo She She's at She's at Ahora pronuncie She's at Bien hecho Si yo le agrego La palabra Da Esto de aquí suena She's at Como si fuera Z La palabra La letra Z She's at the dentist Y así usted va a poderlo decir fluido Bien Continuemos Dice Mr. and Mrs. Sato Are absent Y aquí utilizan el verbo To be are Porque están hablando en plural Hablan de dos personas Ok Ya no utilizaron el is Como habíamos visto Hace unos momentos Cuando dijeron Él O ella Ok Continuemos Dice Mr. and Mrs. Sato Are absent El señor y la señora Sato Faltaron ¿Por qué razón? Ellos faltaron Porque están En el Social Security Office Ok Dice que They're at the Social Security Office Recordemos Aquí también Vemos Si están usando el at Para referir al lugar Recuerde que Si va a especificar El lugar en general Usted puede usar at O puede utilizar in Cualquiera de los dos Si va a especificar Un lugar interno No diga at Diga in Ok Y si recordamos La pronunciación También Si no puede pronunciar Al momento No se preocupe Recordemos Que esta la vimos En la clase pasada Y es secure Security Ok Para que la practique En caso de que No pueda bien Bien Vamos a continuar Dice Even Our English teacher Is absent Even Quiere decir Incluso Our La palabra Our Que vemos aquí Se pronuncia Our Pero Cuando está conjugada Ya en una oración Su pronunciación Es Our Suena Como el verbo To be Y si hacemos La observación Que mencionaba En la palabra Even Que quiere decir Incluso Tenemos Una letra N Cuando sea Consonante Seguido de una vocal Recuerde pegar La consonante De esta palabra Con esta Otra palabra Entonces Aquí Decimos Even Are Estamos pegando El sonido N con Are Y decimos Even Are Ok Esto es para que Usted pueda leer Fluido Entonces Vamos a ver Even Our English Teacher Is Absent Incluso Nuestro Maestro De Inglés Observen Como En inglés Decimos Inglés Maestro Mientras Que en español Decimos Maestro De Inglés Ok Incluso Nuestro Maestro De Inglés Is Absent Faltó Recordemos Que traducimos Esto Como Faltó ¿Por qué Faltó? Si observamos Aquí Parece Que tiene Temperatura Y Faltó Porque dice He's Home In Bed Esto Que ve Aquí Es una Expresión Cuando Decimos I'm Por ejemplo I'm Home In Bed Quiere decir Que estoy Enfermo Porque Literalmente Dice Está Hogar En Cama No Tiene Sentido Si decimos Está Hogar En Cama Pero Cuando entendemos Que toda la oración He's Home In Bed Quiere decir Está Enfermo Pues es muy sencillo Entender el idioma Inglés Así Que cuando decimos He's Home In Bed Quiere decir Está Enfermo En este caso ¿Quién? Su maestro De inglés Si usted Quiere decir Imagínese Que usted Falta Al trabajo Le marcan Por teléfono Y le dicen ¿Qué pasó? Usted puede decir I'm Cambia nomás Este Y dice Yo Por ejemplo I'm Dice I'm home In bed O si Faltó su hermana Al trabajo Y le marcan Y usted Responde Y le preguntan ¿Qué pasó Con tu hermana Rosa? ¿Por qué Faltó? Usted Cambia Diciendo Aquí She's She's home In bed Que quiere decir Está enferma ¿Ok? Tenemos Otra expresión Que es What a shame Esto quiere decir Qué pena O qué vergüenza Según nos convenga En el momento Traducirla Como aquí sería Como Qué vergüenza O qué pena What a shame Qué pena ¿Por qué pena? Porque All the students Faltaron Porque todos los estudiantes Faltaron Entonces dice aquí What a shame Y observe Como yo El sonido T Lo digo Como sonido R Y lo pego Y estas dos Las pronuncio juntas Y digo What a Repítalo What a What a shame Qué pena Dice Everybody Everybody Quiere decir Todos ¿Ok? Dice Everybody In my English class Is absent today Todos en mi clase De inglés Faltaron hoy Everybody Except me Todos Cuando decimos Except me Se puede traducir Como excepto yo Todos Excepto yo O todos Menos yo Cualquiera de las dos Traducciones Para exact me O Menos yo ¿Ok? Recuerden Disculpen mi pronunciación Ya que cuando Está uno Engripado A veces no puede Pronunciar uno Ni su propio idioma De manera correcta Bien Continuemos Nuevamente Tenemos aquí Un ejercicio ¿Cuál es el ejercicio? Reading Checkup Comprensión de lectura Las instrucciones Son What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Usted puede apuntar En su cuaderno Estas cuatro preguntas Que ve aquí Y usted les da respuesta Por ejemplo Dice Where's George? ¿Dónde está George? Si recordamos En la lectura Y observamos George Está In the hospital ¿Ok? Entonces Cuando escriba Este Where's George? Responda He's in the hospital Su respuesta Debe de ser Esta que está aquí He's in the hospital ¿Ok? Bien Continuemos Ya que Escriba Estas preguntas Y desde su respuesta Puede continuar Puede revisar Sus respuestas En la historia El ejercicio De aquí Nuevamente Vamos a omitirlo Dice How about you? Y tú Dice Tell about your English class Platica de tu clase de inglés Which students are in class today? ¿Cuáles estudiantes están en clase hoy? Y luego Which students are absent today? ¿Y cuáles estudiantes faltaron hoy? Y Where are they? ¿Dónde están? Pero recuerde Si usted no es parte de una clase de inglés Puede omitir ese ejercicio Ahora Tenemos un ejercicio de audición Recuerde que Listening Es Escuchando O en este caso Audición Un ejercicio de audición Las instrucciones son What's the word? ¿Cuál es la palabra? Dice Listening Choose the correct answer Escuche Y escoja La respuesta correcta Observemos como se dice Respuesta correcta Primero decimos Primero decimos Correcta Respuesta Ok En inglés Es al revés casi siempre Entonces Listen Escucha And choose Y escoge The correct answer La respuesta correcta Usted va a escuchar En el audio Entre Bank Y Park Si usted escucha Bank Escoge la letra A Si escucha Park Escoge la letra B Entonces En su cuaderno Escriba del 1 al 6 Como respuestas Va a tener A O B Bueno Vamos a comenzar Este ejercicio Page 15 Listening What's the word? Listen And choose The correct answer One Mr. and Mrs. Lee Are in the park Two Jim is in the house In the hospital Three She's in the living room Four He's in the kitchen Five They're in the basement Six We're in the yard Bien Veamos las respuestas Aquí las tenemos La número uno La respuesta correcta Fue la B Ellos estaban En el park En el parque La número dos Es la letra A Hospital La número tres Era la letra B Decía She's Empezaba la oración Con She's La número cuatro Tenemos la letra A La oración empezaba Con His La número cinco Empezaba Es la letra B Empezaba con There La número seis Es la letra A Diciendo where Bueno Espero y sus respuestas Hayan salido correctas Y sin más espera Continuemos con el siguiente ejercicio Ahora tenemos Otro ejercicio De audición Dice Where are they? Donde están ellos? Dice Listen and choose The correct place Escuche y escoja El lugar correcto Que lugar? Usted va a escuchar lugares como Living room Dining room Igual apunte del uno al seis En su cuaderno Y si en la respuesta Usted escucha Living room Ponga la letra A Como respuesta correcta Si escucha Bed room Ponga la B Etcétera Bien Si está listo Vamos a comenzar Con este ejercicio de audio Page 15 Listening Where are they? Listen and choose The correct place 1 Where's David? He's in the living room 2 Where's Patty? She's in the bedroom 3 Where are Mr. and Mrs. Kim? They're in the yard 4 Where are you? I'm in the bathroom 5 Where's the telephone book? It's in the kitchen 6 Where are you and John? We're in the basement Bien, veamos las respuestas correctas Aquí las tenemos La número 1 Fue la letra A Living room La número 2 Fue la letra B Bedroom La número 3 Fue también la letra B Yard Patio La número 4 Fue la letra A Bathroom Baño La número 5 Fue la letra A Kitchen Cocina Y la número 6 Fue la letra B Basement Bien, espero ya haya sacado Las respuestas correctas Y continuemos Aquí tenemos Una regla de pronunciación Que trata Sobre la reducción de los sonidos Dice Pronunciation Pronunciación Reduce N Dice la reducción de la palabra N Si observamos aquí La palabra N Se pronuncia N Pero cuando va conjugada Eliminamos el sonido A y la D Y nomás suena la letra N Como si fuera en el abecedario Decimos N Aquí es Mr. and Mrs Mr. and Mrs Vamos escuchando Lo que nos dice el audio Repítalo después del audio Ahora dígalo y después escúchelo Empiece leyendo usted Ahora diga esto en voz alta Bien, ya estamos llegando al final Vamos a ver un ejercicio Que tenemos aquí Que dice Side by side journal Es como un diario Side by side Viene siendo el nombre del curso Que estamos tomando Es el libro Que está viendo Entonces en su cuaderno Las instrucciones Lo que va a hacer en su cuaderno Estas son las instrucciones Dice Draw a picture of your apartment Or house Dice Dibuja Una foto De tu departamento O tu casa Y luego dice Label the rooms Y luego escribe El nombre de los cuartos Ejemplos Vamos a ver el ejemplo Imaginemos que usted dibuja Este recuadro Y así está su casa Y entrando Aquí tiene la sala Y esto va seguido Del baño Aquí Este es el baño Y luego el comedor Y así Entonces aquí usted le pone Living room Escribe aquí Bathroom Escribe aquí Kitchen Etc Ese es un ejercicio Que tiene que hacer En su cuaderno Y luego dice aquí Project Proyecto Dice Work with another student Trabaja con otro alumno Recuerde Si no Si está trabajando solo Puede omitir estos ejercicios Dice Draw a picture of your classroom Dice Dibuja una foto De tu salón de clases Igualmente dice Label all the objects Ponles nombre a todos los objetos O sea por ejemplo Si usted dibuja una pluma Pues le pone pen Si dibuja una silla Le pone chair Etc Ok Y por último Vamos a ver El chapter summary Recordemos Que esto de aquí Quiere decir Resumen del chapter Resumen de unidad Ok Vamos a ver Cuál es el resumen Esto es la gramática The grammar Aprendimos los subject pronouns El verbo to be Plus location Aprendimos los pronombres personales El verbo to be Más la ubicación Vamos a ver esta cajita azul La cajita gramatical Usamos la palabra where Paso número uno Es la palabra where Paso número dos Es el verbo to be Según el pronombre Paso número tres El pronombre Por ejemplo Where are we Donde estamos nosotros Where are you Donde están ustedes O donde estás tú O where are they Donde están ellos Where is he Donde está él Where is she Donde está ella Etc Esta es la estructura De pregunta Ahora Cuando preguntamos En esta estructura Que son tres pasos Where El verbo to be Y el pronombre O recuerde Puede cambiar el nombre En vez de decir He Liga a José Por ejemplo Where is José Donde está José En el caso de la respuesta A esta cajita gramatical Que vemos aquí Esta Es la conjugación De los pronombres personales Con el verbo to be Aquí se encuentra Sin contracción Y aquí está la contracción Que es como usted lo diría A la hora de responder Entonces usted responde Así Si yo le digo Where are you Donde estás Usted dice I'm In the kitchen O Cualquier otro lugar No se encuentre Por ejemplo I'm in the bedroom Bien Puede usted practicar De forma Individual En su cuaderno Haciendo algunas preguntas Y respuestas Usando esta estructura El vocabulario clave El key vocabulary Que aprendimos En esta unidad Fue Classroom objects Que fueron objetos de clase Como aprendimos Estos de aquí Como si recuerda Board Pizarrón Book Libro Bookshelf Librero Bulletin board Pizarrón de notas Etcétera Entonces aprendimos Classroom objects Objetos de clase También aprendimos Places at home Lugares en casa Como Ático Basement Sótano Bathroom Baño Etcétera Aprendimos Algunos Places around town Lugares en nuestra zona Como Bank Hospital Hospital Library Etcétera Y aprendimos Saludando a las personas Disculpen a mi perro Que a veces se vuelve loco Entonces aprendimos También Cómo saludar A las personas A partir del día de hoy Usted ya puede Saludar a su compañero Diciéndole Hi How are you Fine And you Fine Thanks Pues este es Este es el final De la unidad Número 2 Espero verlos en la unidad Número 3 El nivel esencial Consta De 17 unidades O sea que una vez Que concluya O que termine de ver Las 17 unidades Usted estará hablando En promedio Un 20 O un 25 Por ciento Del idioma inglés Que esto viene siendo Inglés esencial Desde cero Hola que tal Sean todos bienvenidos A la clase número 3 De aprende inglés Desde cero Este es Chapter number 3 Esta es la unidad Número 3 Y en la unidad Número 3 Vamos a ver El present Continuous Tense Vamos a ver El presente Continuo Y cuando se utiliza El presente Continuo Present Continuous Tense Este lo utilizamos Cuando hablamos De everyday Activities De actividades Cotidianas Actividades del diario Ok Vamos a A ver entonces El vocabulary Preview Que es el vocabulario De introducción Que es el que tenemos En esta parte De aquí Vamos a A escucharlo Como siempre Vamos a escucharlo Primeramente Con el audio Seguido de Explicar Lo que significa Recuerde En esta primera parte Solamente Enfoque sus ojos En la imagen Que tiene aquí Y cuando escuche Repita en voz alta Ok Vamos a empezar Con number 1 Number 2 Etc Vamos a comenzar 1 1 Eating 2 Drinking 3 Cooking 4 Reading 5 Studying 6 6 Teaching 7 Singing 8 Sleeping 9 Swimming 10 Planting 10 11 Watching TV 12 Listening to music 13 Playing cards 14 Playing Baseball 15 Playing The piano Bien Una vez escuchado El vocabulario Vamos a ver El significado De las palabras En el number 1 We have Eating Y asegúrese De pronunciar La letra T Como si fuera Una R Y decimos Eating Eating La letra G Procure no marcarla Tanto Ya que en inglés Una vez Cualquier palabra Que lleva Ing La G Al final De la palabra Es muy silenciosa Prácticamente muda Con que diga Eating Esto quiere decir Comiendo Number 2 We have Número 2 Tenemos Drinking Que quiere decir Tomando Number 3 We have Cooking Cooking Quiere decir Cocinando O también Lo podemos traducir Como Haciendo Haciendo De comer Number 4 Number 4 We have En el número 4 Tenemos Reading Tenemos Leyendo Y asegúrese Que la letra D Que usted observa Aquí La pronuncia También Como la R Y decimos Reading Reading Ok La D Suena Como R Number 5 En el número 5 En el número 5 Tenemos Estudiando Que por cierto La número 4 La número 4 Es leyendo Number 5 We have We have Studying Y aquí nuevamente La letra D Suena como R Y aquí la U Suena como A Y decimos Está Studying Ok Bien Vamos a continuar Number 6 We have Teaching Teaching Quiere decir Enseñando Ok Vean Vamos a ver Number 7 Number 7 We have Singing El number 7 El número 7 Es cantando Y decimos Singing Singing Ok Let's continue With number 8 Continuemos Con el número 8 Number 8 We have Sleeping Sleeping Ok Que viene siendo Durmiendo Number 9 We have Swimming Swimming Quiere decir Nadando Ok Let's continue Number 10 We have En el número 10 Tenemos Planting Plantando Ok Number 11 We have Watching TV El número 11 Tenemos Watching TV Viendo Televisión All right Number 12 On number 12 We have Listening To Music Escuchando Música Number 13 On number 13 We have Playing Cards Jugando Baraja Ok Number 14 We have On number 14 We have Playing Baseball Jugando Baseball En number 15 On number 15 On number 15 We have Playing Piano Piano Tocando Tocando El piano Ahora si observamos En esta parte Donde dice Playing Vemos que es para jugar O para tocar un instrumento Si fuera la guitarra Decimos Playing All right Ok Bueno vamos a continuar Aquí tenemos What are you doing What are you doing Quiere decir Que estas haciendo Y estas dos palabras En conjunto Se pronuncian What are What are What are you doing Que estas haciendo Ok Bien vamos a ver Aquí tenemos Nuestras Cajas Gramaticales Estas Estas cajas Gramaticales Que vemos aquí Sirven Para enseñarnos Lo que viene siendo La estructura Vamos a ver La estructura La estructura De la pregunta Que como vimos aquí What are you doing Que estas haciendo Empezamos con un What Seguido de un verbo To be Am Is Are Según el pronombre Como lo aprendimos En la unidad anterior Y seguido De la palabra Doing Entonces es What Am What is O what are El sujeto El pronombre O el nombre De la persona Y para responder A esta pregunta De what are you doing Respondemos De esta manera Lo que vemos aquí Es la conjugación Del verbo Del sujeto Del pronombre personal Y el verbo To be Estos Tienen una contracción La contracción Es cuando hacemos Que dos palabras Formen un solo sonido Ese sonido Es el que tenemos aquí Que por ejemplo I am Decimos I'm Ya que no es típico Que digamos I am Ok Y después de un I'm De una contracción De pronombre Y un verbo To be Sigue la acción En este caso Con ing En este caso I'm eating Quiere decir Estoy comiendo He's eating Él está comiendo Etcétera Ok Bien Ahora vamos a escuchar Estas conversaciones Que tenemos En esta parte de aquí En esta ocasión Solo escuche Y observe la imagen Ok Vamos a continuar What's Martha doing? She's watching TV What's your dog doing? It's sleeping Bien Una vez Escuchando Esta conversación Vamos a ver El significado En la primera Decimos What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Aquí La niña responde I'm Reading Estoy leyendo Pero quiero que observe Esta pregunta What are you doing? Como habíamos hablado En clases anteriores El pronombre You Quiere decir Tú O quiere decir Ustedes Por lo tanto Aquí Como la persona Está sola Ella responde Estoy En este caso Estoy leyendo What are you doing? Si observamos La pregunta Que tenemos aquí En realidad Es la misma Que tenemos De este lado Sin embargo Aquí nos encontramos Con dos personas Por ser dos personas Esto hace que sea plural Y en vez de contestar I'm Contestamos Con where Que es el We are Contraído Que es nosotros Estamos En este caso La pregunta Es la misma Pero si usted Está solo Usted responde Diciendo I'm De lo contrario Usted responde Diciendo Where En este caso We're cooking Estamos Cocinando Ok Bien Continuemos Ahora tenemos En esta pregunta Tenemos una pregunta Plural Y es What are Mary and Fred Doing? Que están haciendo Mary y Fred? Como estamos Hablando de ellos Que son estos dos Estos dos de aquí Si observa la pregunta No es directamente A las personas Es a una tercera persona Y Mary and Fred Representa Ellos Por lo tanto Dicen What are Mary and Fred Doing? Que están haciendo Mary y Fred Y aquí dice They're studying English Ellos están Estudiando Inglés Bien Vamos a continuar Vamos a ver Aquí algunos singulares En la primera Tenemos que dice What's Tom Doing? Observemos que aquí Habla de un varón Por lo tanto Dice What's En el anterior Pudimos ver Que decían What are Como vemos aquí What are Ahora en singulares Decimos What's Decimos What's Y seguido del nombre De la persona Más la palabra Doing Así que aquí dice What's Tom doing? Que está haciendo Tom Tom representa Él Por lo tanto Decimos He He's eating Que está haciendo Tom Está comiendo Siguiente pregunta Tenemos What's Martha Doing? Que viene siendo la misma estructura De What's Tom Doing? Nomás cambia el nombre de Tom Por Marta What's Martha Doing? Y Marta Representa Ella Por lo tanto Usamos She Y decimos She's watching TV Ella está viendo Televisión Y por último Tenemos What's Your dog Doing? Que está haciendo Tu perro Ella responde Perro Representa El pronombre It Por lo tanto Decimos It's sleeping Está Durmiendo Aquí tenemos El título Que viene siendo What's Everybody Doing? Esto quiere decir Que están haciendo Todos Ok Vamos a ver aquí Nuestra conversación Modelo Vamos a escucharla En este caso Solamente escuche Y observe La conversación Aquí presentada Bien Vamos a comenzar Page 20 What's Everybody Doing? Listen To the Model Where's Walter? He's In The Kitchen What's He Doing? He's Eating Breakfast Bien Como puede ver Aquí escuchamos Que dice Where's Walter? ¿Dónde Está Walter? Y responde He's In The Kitchen Está En La Cocina What's He Doing? ¿Qué Está Haciendo? He's Eating Breakfast Y nuevamente Aquí hago Una Nota La Palabra Breakfast Quiere Decir Almuerzo Pero Cuando Le Antecede La Palabra Eating Y Decimos Eating Breakfast Quiere Decir Almorzando O Desayunando Ok Ahora Los Ejercicios Que Vamos A Ver Aquí Abajo Tenemos Ciertos Complementos Si observa Por ejemplo En el Número Uno Tiene Como Complemento Karen Que Viene Siendo Karen Lo Que Va A Ser En Este Ejercicio Que Cuando Escuche El Audio Usted Va Complementar El Audio Va A Sonar Algo Como Number One Y Va A Preguntar Dónde Está Karen Que Es Where Karen Usted Si Puede Responder Usted Responda Por Ejemplo Podemos Ver Aquí Que She Is In The Park Ella Está En El Parque Ok Aquí Le Da El Complemento Donde Se Encuentra Ella Por Ejemplo Vemos Que She In The Park Ella Está En El Parque Y El Nombre Es De Ella Y Dice Where Is Karen Dónde Está Karen Y Usted Responde She In The Park Una Vez Que Usted Responda El Audio Va A Dar La Respuesta También Así Que Usted Puede Comparar Si Lo Que Está Respondiendo Es Correcto Y Le Hace La Última Pregunta Donde Dice What She Doing Que Está Haciendo Ella Y A Esto Responde She Is Eating Lunch Aquí Nuevamente Voy A Hacer Una Observación Aquí Nuevamente Voy A Explicar Una Observación Vamos A Ver Cuál Es Esta Observación La Observación Que Quiero Explicar Es Que La Palabra Breakfast Lunch Y Dinner Que Vemos Aquí Es Como Cuando Decimos Almuerzo Comida Y Cena Pero Si Observa A Estas Palabras Si Les Antecede La Palabra Eating Ya Viene Siendo El Verbo De Acción Por Ejemplo Breakfast Almuerzo Eating Breakfast Almorzando Lunch Comida Eating Lunch Comiendo Ahora La Palabra Lunch No Quiere Decir Un Lunch Como Muchos Piensan En Realidad La Palabra Lunch Es La Palabra Comida En General En El Horario De Comida Por Ejemplo Almuerzo Comida Y Lunch Es Comida Pero En Ese Horario Y Eating Lunch Es Comiendo En Ese Horario Y La Palabra Dinner Que Tenemos Aquí Que Quiere Decir Cena Cuando Le Antecede La Palabra Eating Esto Es Cenando Entonces Dinner Cena Eating Dinner Cenando Bien Una Vez Hecha Esta Observación Vamos A Poner El Programa De Audio Para Que Usted Practique Si Quieren La Primera Ronda Solamente Escuche Y Repita Y Luego Regrese El Video Vuelva A Poner Este Programa De Audio Y En Esta Ocasión Usted Pregunta Cuando Perdón Usted Cuando Escuche La Pregunta Usted Responda Después Vuelve A Escuchar El Audio Pero En Esta Ocasión Usted Pregunta Y Espera Que El Audio Responda Ok Bueno Vamos A Comenzar Do Exercises One After You Speak One We'll Begin Where's Karen She's in The Park What's She Doing She's Eating Lunch Two We'll Begin Where Are Mr. And Mrs. Clark They're In The Dining Room What Are They Doing They're Eating Dinner Three We'll Begin Where Are You I'm In The Bedroom What Are You Doing I'm Playing The Guitar Four We'll Begin Where Are You We're In The Living Room What Are You Doing We're Playing Cards Five We'll Begin Where Are Gary And Jane They're In The Yard What Are They Doing They're Playing Baseball Six We'll Begin Where Is Miss Baker She's In The Cafeteria What Is She Doing She's Drinking Milk Seven We'll Begin Where Are You We're In The Library What Are You Doing We're Studying English Eight We'll Begin Where's Miss Johnson She's In The Classroom What's She Doing She's Teaching Mathematics Nine You Begin Where's Marvin He's In The Bathroom What's He Doing He's Singing Ten You Begin Where's Martha She's In The Hospital What's She Doing She's Watching TV Eleven You Begin Where's Your Friend He's In The Park What's He Doing He's Listening To Music Bien Una Vez Escuchado Esto Vamos A Ver Un Poquito Algunas Pronunciaciones Que Pudieran Ver Complicado Que Se Le Pudieran Ver Complicado Ok La Primera Que Tenemos Aquí Es Cafeteria Es Cafeteria 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 Ok Ah por cierto otra observación también En lo que habíamos hablado De lo que les mencionaba En el caso cuando aparece You Como ejemplo aquí Recordemos si la pregunta es con You Y hay una persona Respondemos diciendo I'm Pero si la pregunta es con You Y hay más de una persona Respondemos con We En este caso We are Contraído Que es Where Ok Bien Vamos a continuar Aquí hay otra palabra Que pudiera ser un poco Dificultosa Pero en realidad no lo es Observe como se pronuncia Es Mathe Pronuncie como yo Mathe Mathematics Mathematics Una vez más Math Math Mathematics Que quiere decir Matemáticas Y vamos a ver La última palabra Que tenemos aquí Es Hospital Y se pronuncia Haspe Haspero La última palabra es Roll Haspero Repítalo Hospital Bien hecho Vamos a continuar Recuerde para que usted Practique preguntas Y respuestas Basta con que ponga El programa de audio Y usted le responda Ok Bueno vamos a ver Lo que tenemos aquí En esta cajita Que tenemos aquí Nos dice How to say it Cómo decirlo Checking Understanding Asegurándonos Que nos entendieron Ok Observemos Aquí la conversación Dice Where's Walter La respuesta es He's in the kitchen Donde está Walter Está en la cocina Y para Revisar Que estamos entendiendo Decimos In the kitchen En la cocina Yes Esa es la respuesta Sí Ok Esta parte que vemos aquí Action game Es un juego de mímica Pero este lo vamos a brincar Ya que si está estudiando usted solo Posiblemente No va a poder Participar de este juego Igual le digo Lo que están haciendo Miren El action game Funciona de esta manera Usted está imitando Dice What am I doing Que estoy haciendo Por ejemplo Si yo hago Como que abro un libro Y estoy así El compañero debe decir You are reading You're reading Estás leyendo O si estoy así Como que estoy tocando La guitarra Pues you're playing The guitar Ok Bien Vamos a continuar Con la página 22 Page 22 And on page 22 We have a reading En la página 22 Tenemos una lectura This reading Es Esta lectura es In the park En el parque Ahora vamos Nosotros vamos a practicar Esta lectura Vamos a escuchar la lectura Con nuestro programa de audio Y al final vamos a ver Lo que significa Ok Bien Pues vamos a comenzar Page 22 In the park Listen The Jones family Is in the park today The sun is shining And the birds are singing It's a beautiful day Mr. Jones Is reading the newspaper Mrs. Jones Is listening To the radio Sally And Patty Jones Are studying And Tommy Jones Is playing The guitar The Jones Family Is very happy Today It's a beautiful Day And they're in the park At home At home in the yard At home in the yard Listen Bien, una vez visto Una vez escuchado Las lecturas Vamos a ver In the park Quiere decir En el parque Y dice The Jones family Is in the park today Que la familia Jones Está en el parque hoy Observe la estructura En inglés ¿Cómo decimos La familia Jones? Decimos The Jones family Y si voy a decir La familia Hernández Decimos The Hernandez family Si digo La familia Orozco En inglés es The Orozco family ¿Ok? Bien, dice The sun is shining The sun is shining Esto quiere decir Que el sol Está brillando La palabra sun Quiere decir Sol Y luego dice And the birds are singing The birds are singing Y los pájaros Birds Estos son Pájaros Birds And the birds are singing Y los pájaros Están cantando Seguido de It's a beautiful day Es un día hermoso Nuevamente Observemos la estructura En inglés decimos Es un hermoso día Mientras que en español Decimos Es un día hermoso Así que It's a beautiful day Quiere decir Es un día hermoso Y luego empieza La descripción De lo que están haciendo Todos y cada uno de ellos Aquí dice Que Mr. Jones Is reading the newspaper Dice que el señor Jones Está leyendo El periódico Y luego dice Mrs. Jones Is listening To the radio La señora Jones Está escuchando Escuchando el radio Y la palabra radio Se pronuncia Radio Y la D suena como R Y decimos Radio Radio ¿Ok? Bien Dice aquí que Sally Sally And Patty Jones Are studying Dice que Sally y Patty Jones Están estudiando Y luego dice And Tommy Jones Is playing the guitar Dice Y Tommy Jones Está tocando la guitarra Que por cierto La palabra guitarra Que es guitar Tiene una entonación particular No vaya a decir Guitar Porque si usted dice Guitar Suena algo raro La pronunciación correcta Es guitar De lo contrario Sería como por ejemplo En la palabra camioneta La entonación de la palabra Camioneta Es camioneta Así que si yo digo Camioneta Esto ya suena raro ¿Ok? Entonces asegure de que diga Guitar ¿Ok? Y por último dice The Jones family Is very happy today La familia Jones Está muy feliz hoy ¿Por qué? Porque dice que It's A beautiful day Es un día hermoso And they're in the park Y ellos están en el parque ¿Ok? Ahora Haga la observación Cuando estamos en el parque Usamos in Y decimos In the park Pero cuando estamos en casa Lo que decimos es At At home At home In the yard En casa En el patio Bien vamos a ver Dice The Chen family Is at home In the yard Today Dice que la familia Chen Está en casa En el patio El día de hoy Nuevamente aquí dice The sun is shining El sol está brillando And the birds are singing Y los pájaros cantando It's a beautiful day Es un día hermoso Dice que Mr. Chen Is planting flowers Dice que El señor Chen Está plantando flores Y luego nos dice Que Mrs. Chen Is drinking lemonade And reading a book Dice que La señora Chen Está Tomando limonada Y leyendo un libro ¿Ok? Y dice que Emily and Jason Chen Are playing with The dog Dice que Emily Emily Ya me perdí aquí Un poquito Perdón Emily y Jason Chen Are playing With the dog Dice que Emily and Jason Chen Están jugando With the dog La palabra With Que ven aquí Quiere decir Con With the dog Con el perro Ok Y por último dice And Jennifer Chen Is sleeping Que Jennifer Chen Está durmiendo Para concluir Dice The Chen family Is very happy today La familia Chen Está muy feliz El día de hoy It's a beautiful day And they're at home In the yard Es un día hermoso Y están en casa En el patio Y por último Tenemos un ejercicio Escrito Que dice In your own words En tus propias palabras Dice For writing And discussion Para escribir Y discutir No una discusión De pleito Sino como para Platicar este tema ¿Ok? Aquí tenemos Una familia Como puede ver aquí Y ahora dice At the beach En la playa Ahora si observamos Esto aquí dice The Martinez family Is at the beach today Dice la familia Martínez Está en la playa hoy Y las instrucciones Dice Using this picture Usando esta foto Tell a story About the Martinez family Dice Platica una historia Acerca de la familia Martínez Entonces lo que usted va a hacer En su cuaderno Es que va a apuntar At the beach Y luego apunta Esta primera oración The Martinez family Is at the beach today Y luego empieza a decir Por ejemplo Mr. Martínez Is cooking Mrs. Martínez Is drinking lemonade Jenny Martínez Is listening to music Alex Martínez Is reading a book Tina Martínez Is swimming And the dog Is sleeping ¿Ok? Y ya siguiendo el modelo De las historietas anteriores De esa manera Lo vamos a trabajar Bueno pues esto ha sido todo En esta chapter number three De aprende inglés desde cero Este es el curso Side by side Yo soy el profesor Orozco Y recuerde Si le gustó este video Por favor Regáleme un like Suscríbase a mi canal Para recibir clases De manera regular Y totalmente gratuitas Y comparta con sus familiares Y amigos En todas las redes sociales De preferencia I'll see you next time Los veo en la próxima Bye bye I'll see you next time I'll see you next time Bye 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 bye